Suscribite a La Panterita. Cardinal Deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Cardinal Deportivo en esta edición del Super Sábado. Once con treinta minutos en toda la República. También ya estamos en Duplex por ABC TV. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Wilson. Un saludo coreal a Gerardo y a la audiencia de la 7.30 y también de ABC TV. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, Wilson. Un saludo para Cristian y, por supuesto, a la gran audiencia de ABC Cardinal, ABC TV. Bueno, lastimosamente recibimos esta mañana una trágica noticia. Se suspendió el rally de Alto Paraná por el fallecimiento del copiloto de Nicolás Baeza, Daniel Vera, en el recorrido previo, Cristian. Exactamente. Haciendo la recorrida previa, lastimosamente se produjo un incidente, un accidente con la camioneta en la que iban Nicolás Baeza y su copiloto. Cayó en una laguna y no pudo salir y falleció lastimosamente Daniel Vera. Y eso hizo que la organización, de una buena vez reunido, hayan suspendido ya la competencia que se iba a disputar entre hoy y mañana. La verdad que el de mañana también estaba en duda. En el Alto Paraná, Cristian. En el Alto Paraná, en Ciudad de Leite. Y eso normalmente hacen ellos, esa rutina de reconocimiento. Sí, el recorrido previo se hace. Se hace un día antes y también cuando la competencia comienza un poco tarde porque iba a comenzar el 10.48 la carrera. Hoy entonces tenían la posibilidad de volver a hacer una pasada por los tramos como para limpiar la hoja de ruta, como se dice generalmente. Y bueno, allí pasó lo que pasó y se decidió la suspensión del rally. Un rally que tuvo muchos inconvenientes en su previa. Por la lluvia, por los caminos, incluso hasta el día de ayer se estaba hablando de que hoy se completaba 52% de la competencia. Y eso daba la posibilidad de darle... Algunos tramos ya fueron suspendidos. Sí, fueron suspendidos. El tramo de hoy, los de hoy se iban a correr los de mañana. O sea, dos tramos que iban a correrse el domingo se iban a correr hoy porque los del sábado no estaban en estado practicable, digamos. Porque no pudieron entrar las máquinas para limpiar por el tema de la lluvia. Cristian, y se tenía previsto así como es normal. El fin de semana abarca para todo. Sábado y domingo. Sábado y domingo. Pero justamente anoche hablaba uno de los directivos de que en este sábado se cumplía 52% de la competencia. Al cumplirse 52% de la competencia ya podían darle los 100 puntos, o sea, el 100% de los puntos en juego a los pilotos. Previendo eso ya porque se anuncia lluvia para mañana de vuelta a Ciudad del Este y no sabían si es que se iba a disputar o no la competencia el día de domingo. Entonces, se presentaba sinuosa la ruta, los caminos, por eso esa incertidumbre. No, no podían entrar a arreglar. ¿Viste que de repente tenés que...? Ah, por las últimas lluvias por sobre todo. Por las últimas lluvias. Porque nosotros, por ejemplo, con Derli Santa Cruz el jueves pasado, de la semana pasada, nos fuimos a Ciudad del Este. Y nos fuimos y vinimos con lluvia. Y esa lluvia siguió. Siguió hasta el jueves de esta semana. Y por eso los inconvenientes. Lastimosamente, se dio esto algo trágico y se tuvo que suspender todo. Bueno, ya vamos a saber más adelante seguramente qué va a pasar con esta competencia. Hoy día, digamos que es lo de menos. Es lo de menos, sí. Mucha fuerza a toda la familia de Daniel Vera. Cristiana Resignación y desde acá nuestros pésames. Bueno, nos metemos un poquito en el fútbol. Ayer el Tribunal Disciplinario sacó resoluciones. Suspendieron a las hinchadas de Guaraní. Suspensiones. Y Libertad por 10 meses. Y también le levantaron la sanción al chico de resistencia. A Aguilera, que había recibido la roca. ¿Vos estuviste en ese partido? En ese partido donde pitó Díaz de Vivar. Para ponerle en contexto a la gente. ¿Qué fue lo que pasó? Se cumplía el minuto 45 del segundo tiempo. Y Libertad en pleno ataque. Buscaba el empate. Matías Espinoza trata de ganar el balón por el subsector. Por el sector izquierdo. Lateral izquierdo. Matías Espinoza. Quería desbordar, Gerardo. Sí. Quería meterse en diagonal. En diagonal. Y el chico este, el sub-19, Amarilla. En su afán de querer llegar a la pelota. Diego Aguilera. Aguilera. Diego Aguilera. Amarilla es el otro. El otro chiquitín. Porque son muy parecidos. Y este, aparecieron en estos últimos partidos de resistencia. Causando grata impresión para bien, para resistencia. Porque se trata de dos valores muy rápidos. Y la gente, para mí particularmente, este, este, no fue falta. Incluso yo entendí que fue falta del jugador de, 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 de Libertad, que ya estaba amonestado. Este, bueno, liga su segunda amarilla y se va, este, eh, Espinosa decía. Pero aparece la roja directa por parte de, y por poco, es decir, toda la banca de suplente, incluido el técnico Jara, se meten dentro del campo de juego protestando al cuarto, a los líneas. Pero la determinación de Díaz de Vivar estaba tomada, pero equivocada. Y ahí, entonces, revieron esa situación. Que, por otro lado, Díaz de Vivar estuvo muy flojo. En una, había expulsado. No se pudo ver en el bar, eso. Se tuvo que haber visto. Lo voy a saludar al presidente. Sí. Al presidente de resistencia, Roberto Garcete. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Estamos acá con Cristian Mareco, con Gerardo Figueredo, te saluda Wilson. Estamos hablando sobre esta resolución del tribunal que le levanta la sanción a tu jugador presidente, a Diego Eilera. ¿Finalmente no va a ser suspendido? No, al revés, pues. ¿Cómo fue el tema? Nosotros presentamos la nota y... ¿Ratificaron él? Ellos ratificaron que ellos sí veían que hubo contacto. Entonces, le dieron la derecha, vamos a decirle al referente. Ah, no, error mío. No corrió la nota, entonces. Error mío, entonces. Error mío. Recibimos la información, tengo que decirlo, entonces. Para sacar el limpio y para decirlo bien, entonces, ¿sí va a ser suspendido Diego Eilera? Y, lastimosamente, sí va a ser suspendido, inclusive por dos partidos, porque fue roja directa. Pero, presidente, justamente estábamos hablando de esa... Yo he visto, estuve en el partido, estábamos hablando de esa incidencia. Yo, en principio, pensé que era falta de jugador de libertad, pero... Para mí no ameritaba, con una amarilla, no entró con la intención así de golpearle al jugador de libertad. ¿Cómo vio usted, presidente? Sí, así mismo fue. La verdad que fue una disputa normal de un partido como el que estábamos viendo, un partido candente. Y si fue falta, yo creo que con una amarilla se solucionaba, porque no hubo intención, no hubo intensidad, no hubo uso de medida de la fuerza. Entonces, con una amarilla, yo creo que se solucionaba todo, lastimosamente, el refere. Yo creo que también estaba un poco lejos de la jugada, no sé qué vio, y le expulsó a un chico que está haciendo buenos partidos, que está haciendo fundamental para el profe, y que, lastimosamente, ahora va a tener que descansar por dos partidos. Ahora, presidente, por otro lado, en cierto momento del partido, el central Barbosa de libertad ameritó, es decir, ameritó en su momento la segunda tarjeta amarilla por cortar una jugada, esa famosa falta táctica, él ya estaba amonestado, y no se animó a exhibirle la segunda tarjeta amarilla a días de Vivar a Barbosa, el central de libertad. Sí, así mismo fue, creo que todos vimos la intención del jugador de cortar la jugada, la verdad que era un jugador que siempre juega al límite, y yo creo que también tenía que ser expulsado, pero Mario había perdido ya la rienda del partido mucho antes, porque se hizo un partido rápido, con mucho roce, y yo creo que después de esa expulsión, que fue muy buena, es que fue bien expulsado, digo mejor, le costó tomar algunas decisiones a Mario, pero bueno, por suerte nosotros nos hicimos fuerte y pudimos sacar un resultado positivo para nosotros. Acá me están pasando la resolución del tribunal, presidente, le estoy echando una mirada rápida, dice que en las imágenes se constata el... a ver, el contacto físico. En innumerables precedentes, ha sentado la posición de que si se constata contacto físico entre jugadores, el criterio de intencionalidad, intensidad y gravedad de la jugada es criterio y atribución privativa del árbitro, del encuentro, la sanción que se aplique y por consiguiente, no existe en este caso un error manifiesto de parte del árbitro en la exhibición de la tarjeta roja al jugador Agustín Aguilera, y por tanto el tribunal disciplinario resuelve no hacer lugar a la solicitud de corrección de error manifiesto del árbitro respecto del jugador Diego Aguilera. O sea, por haber contacto físico, ya el tribunal disciplinario no se mete, presidente. Y se la daban las manos, pero bueno, nosotros realmente habíamos probado, nomás luego, como se dice, porque aquella de Guaraní había apelado a la excursión de Fariña. Fariña, justamente contra la resistencia. Justamente contra la resistencia. Entonces nosotros, como se dice, probamos nomás para ver si se podía rever eso, porque era un jugador muy importante, no hubo intención, todos concordamos de que fue una falta, si fue falta para una amarilla y con eso se solucionaba. Y lastimosamente no tuvimos suerte esta vez, ¿verdad? Y lastimosamente también a Lacey Rojas de la que el partido ya nunca más se pudo recuperar. Y inclusive fue, o sea, se levantó la sanción al jugador Luis Fariña. Ahora mismo en ABC TV, estamos en Duplex, le cuento a la gente que está escuchando por la radio, estábamos viendo la jugada de Agustín Aguilera y con una amarilla se solucionaba, Cristiano. Sí, con una amarilla. Quiso puntear, bota así la pelota, quiso puntear y toma la pierna. No hubo, la imagen es bien clara. De que hubo contacto, hubo contacto, pero no para una arroja. Hubo falta, ¿verdad? Porque llega tarde. Bueno, ya está entonces este tema. Pero no, era para arroja directa, definitivamente. Presidente, ¿y qué pensás de la salida de Horacio Elizondo? Porque hasta fin de año va lo suyo y luego vamos a tener que buscar a otro director de árbitros. Sí, la verdad que yo creo que todos estábamos un poquito insatisfechos, ¿verdad? Porque teníamos un arbitraje de muy bajo nivel últimamente. Y yo creo que si se hace un cambio va a ser para bien. Ojalá que sea así. Por el bien del fútbol paraguayo, ¿verdad? Yo creo que el Paraguay se merece un mejor fútbol, un mejor arbitraje. Y ojalá, ojalá realmente que si se hace un cambio que sea para bien. Y que podamos hablar nada más de fútbol ya todos los fines de semana y no más de Arroja Vitale. ¿Qué victoria clave que lograron contra Libertad, presidente, por el tema del acumulativo? Alejarse un poquito de los que están peleando ahí por no descender, pero por sobre todo ubicarse bien para la clasificación, la Copa Sudamericana. Sí, la verdad que sí. Victorias importantísimas, tanto con Guaraní como con Libertad. Dos rivales de mucha jerarquía, dos rivales que siempre pelean arriba. La verdad que nosotros nunca perdimos la cordura porque pasamos por momentos difíciles también. No encontrábamos nuestro mejor juego, no encontrábamos los resultados que buscábamos. Pero siempre confiábamos en el plantel, siempre estuvimos unidos, siempre estuvimos fuertes. Nunca dudamos del plantel que hemos armado. Por suerte, ante dos rivales de gran jerarquía, pudimos sacar resultados positivos y que nos haya una tranquilidad en lo que dé el promedio y ojalá que podamos sumar la mayor cantidad de puntos posibles para poder lograr una Copa Internacional. Y si es que continuamos la primera división, que el año que viene no tengamos que pensar nuevamente en la parte de abajo. Juegan el lunes, presidente, contra Guaireña. ¿Cómo llegan para ese partido? Bien, bien, bien. La verdad que estamos muy bien. El equipo se está preparando de la mejor manera. Yo creo que vamos a hacer un gran partido. El norte que nosotros tenemos es seguir sumando de a tres. La mayor cantidad de puntos, poder clasificar a una Copa Internacional. Yo creo que jugamos ante un rival directo como Guaireña. Y esperemos realmente estar a la altura, poder seguir por esta senda y sumar todos los puntos que se pueda. Bueno, presidente, te agradecemos mucho por el tiempo. Un abrazo grande. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Roberto Garcete, hijo, presidente de Resistencia. ¿No ocurrió entonces el pedido de no suspensión a Diego Aguilera? Finalmente el tribunal decidió. Muy buena la intervención de nuestra producción. Sí. Ahí al toque. Gracias a Jorge Montefilvo, también a Ariel Vera, que está ahí en controles. Entonces, está aclarado entonces el tema. Está suspendido. Pero buena campaña la de Resistencia. Sí, sí. Volvió a salir a flote, digamos, porque se da con algunos equipos. El bache ese que en algún momento van para atrás. Pierden la forma de juego. Incluso que tenía Resistencia ahí con Roberto Torres salió. Vino Mario Jara y ahora se está recuperando. Claro, pero sobre todo por no desmembrar el plantel que encara el primer campeonato, la apertura. Porque ya se dio en otros equipos que ascendían. El caso que recuerdo, por ejemplo, es el de Independiente de Campo Grande. Sí. Aparece de Intermedia a Primera División y el primer campeonato de muy buena forma. Y para el segundo campeonato ya le llevan sus figuras claves. Su arquero, su central, su delantero. Y ahí queda diezmado el plantel, pero con Resistencia no ocurrió el éxodo que suelen tener los equipos que sirven como viviera para los jugadores. Porque el caso de Resistencia, por ejemplo, insisto, su portero, Rubán, el brasilero, muchos lo teníamos en otro equipo para el segundo torneo del año. No aconteció tal cosa y hoy es uno de los pilares de esta campaña de Resistencia. Es una de las grandes figuras de Resistencia, sin dudas, dos santos. Estoy viendo los árbitros de ese partido Resistencia-Libertad. Mario Díaz de Vivar, ya decíamos el árbitro Campo con mucha trayectoria ya. Y en el VAR, ¿saben quién estaba? Eber Aquino, otro de los mejores. Y ni aún estando ellos dos pudieron, no sé, tener la interpretación de que no era para Roja. El VAR tiene que dar interpretación, la verdad. Y le dio el derecho, bueno, dos veteranos manejando ahí el partido, teniendo la responsabilidad, le dio el derecho. No le quiso llamar. O algo que ya no vamos a saber, de por ahí Eber Aquino le dijo a Díaz de Vivar, vení a revisar la jugada y él le dijo, no, yo estoy seguro de lo que vi. O capaz que coincidió con él. Y también, también, son cuestiones que ya no podríamos saber. ¿Y qué dijo la APF, la OJ, no? ¿Todavía no sacó? No, no, no. ¿Eh? ¿Ya apareció? ¿Ya sacó? Le iba a pasar a la Dariel. Ok. Le iba a pasar a la Dariel. Si podemos develar algo. Pero, ¿cuándo fue la última vez que dijeron, se equivocaron? Hace mucho. Nunca. Nunca. Normalmente. Pasa algo que siempre cuando aciertan dice, correcta decisión. Y después cuando hay alguna duda, se callan. No hay juicio de valor. Es muy alevosa la intervención. Claro, se pueden equivocar, son seres humanos, los árbitros como cualquiera. Pero entonces lo llevan al freezer, como se dice, un tiempito. Y después lo reflotan de vuelta. Es cierto que el trabajo de Elizondo deja mucho que desear, pero también los árbitros con sus interpretaciones tienen mucho de culpa de que el arbitraje no esté bien en nuestro país. Tampoco hay que pensar que va a venir alguien, sea quien sea, con la varita mágica y que ya no van a haber errores arbitrales. Absoluto, vamos a seguir conviviendo con los errores, pero que se tomen decisiones así acertadas y que de a poco se pueda ir mejorando esto del arbitraje porque siempre fue muy complejo. O si miramos páginas, por decirlo de alguna manera, de otro tiempo, amarillentas y vamos a encontrar el mismo pedido, el mismo plagueo de los dirigentes contra los árbitros y de la dirección de árbitros. Sí. Está habilitado el 097273730 para que la gente se pueda comunicar con nosotros. 097273730. ¿Cayó la selección paraguaya sub-20 en los Juegos Suramericanos hoy? ¿Perdió 2-0 contra Venezuela? Sí, pero clasificó, me dijo. Sí, no se estaba matando a dar. Por diferencia de gol, tal vez, Cristian, por aquel 5-0 que había metido en su primera presentación ante Perú. No, a ver, a Perú le hicimos 5. A Perú, a Perú, sí. Con Uruguay, duras penas, empatamos. Sobre el final. Bueno, arrancó bien, pero después se fue desinflando el equipo de Aldo Boadilla que juega a su 2022. Después vamos a escuchar a Aldo Boadilla, el técnico de esta selección sub-20, pero lo escuché un poquito soberbio. Sí. Le preguntaban, ¿te preocupa esta derrota? No, ¿por qué me va a preocupar? Y dije, bueno, te ganó Venezuela. Claro que tenés que estar preocupado. Venezuela te ganó y Venezuela... Venezuela es una potencia. Sí, casi le hizo el tercero, porque justo cuando estaba observando el partido, hubo una jugada, pero clarita. Y el delantero de Venezuela, que tenía todo largo a su disposición, tiró afuera. Sí. No, claro que Venezuela está futbolísticamente mejorando. En esa categoría. Pero no tenemos que nosotros acostumbrarnos a decir que equipos como Bolivia y Venezuela son potencias. O sea, nosotros siempre estuvimos por encima de ellos y tenemos que seguir estando por encima. Pero la realidad nos pinta otra cosa hoy, Wilson, también tenemos que ser conscientes en ese sentido. ¿Cuánto hace que una... Cristian maneja muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que una sub-20 no va a una cita mundialista? Y Venezuela... Y quizás la última fue la del 2013, esa generación de él y González, Julio Alonso. Pires Amota. Pires Amota. Y bueno, y hace un buen tiempo hoy Venezuela en contrapartida. Incluso jugó mundiales en forma magnífica. Y trabajan de otra manera, evidentemente. Es que nos dejamos estar, Gerardo. Nosotros nos dejamos estar. Y después con declaraciones, así como la de Boavilla, no me preocupa. ¿Cómo te va a preocupar que te ganen y te ganen en tu casa? Claro. Y que en tu casa vos apenas estés clasificando por diferencia de goles. Después lo escucho a Quintana decir, vamos a pelear y vamos a ganar por la medalla de oro. Está bien, pero mejorá. Ah, y después Boavilla le tiene a Wilk en el banco. Y Wilk es su goleador. El goleador. Sí. Ahora Wilk es el goleador. Sí, pero está perfecto, magnífico Cristian. Pero después vas con el micrófono al técnico y te dice, bueno, vos no sabes que él estuvo con una sobrecarga. Siempre aparecen las excusas. Lo quise guardar para el otro partido. Claro, es un torneo corto encima. O sea, es para usar todo tu potencial en todos los partidos. Son pocos partidos. Aquí tenés que, como se suele decir, sacar y mostrar tu uña de guitarrero. Yo soy local, soy candidato para el próximo Sudamericano Sub-20. A meterme entre los cuatro primeros e ir nuevamente al Mundial. Porque tenemos material. Hace tiempo que pasamos nosotros esa edad general, pero ¿cómo te acuerdas? Cuando teníamos 18, 19 años, íbamos a jugar cuatro o cinco partidos en un día. Y sin alimentación, sin preparación. Sin nada. Y ellos tienen todo. Y cada dos días juegan. Pero yo no creo que sean los jugadores los que no quieren jugar. O sea, Alan Wilk seguramente quería estar de titular y jugar. O sea, acá hay que apuntar todo al técnico. Al técnico. Claro, yo digo eso porque estoy en el día a día de dialogar con los técnicos, con los dirigentes y siempre encuentran una excusa, un atajo por donde salir de la situación. Cuando no es que uno le apriete ni nada, pero uno quiere entender por qué este chico que hace goles de todos los colores y después no aparece después en el equipo titular. Siempre te van a salir con algo y si no saben con qué saliste, te dicen, no, pero vos no jugaste nunca al fútbol. De última te dicen eso. De última te dicen eso. Y bueno. Y hay técnicos que nunca jugaron al fútbol y que son grandes. Está el caso de Mourinho, por ejemplo. Son varios. Los que llegaron alto. A Ribosaki nunca jugó al fútbol. Sergio Marcarián jugó en las inferiores de Platense. Claro que te da una visión diferente en algunas cosas, pero tampoco es. No, porque eso no es un parámetro definitivo porque grandes jugadores, por ejemplo, intentaron ser técnicos y no es que se quedaron por el camino. No tomaron el camino porque fracasaron. Y hay muchos jugadores a los que vos le preguntaste el análisis del partido y no te saben decir por qué perdieron en realidad. No es fácil tampoco la cuestión. Y no por ser futbolista ya sabes todo. Sabes muchas cosas, pero no todo. La estrategia es. Y por sobre todo saber aplicar lo que uno, cómo ve, cómo entiende y transmitir el conocimiento. Es todo. No es todo un arte eso. Sí. También. El saber, 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 por sobre todo saber llegar, saber llegar a los jugadores. Sí. Y hoy día, por sobre todo, es todo más sensible todo. El tema de jugar seguido. Y Cristian, acabas de decir algo fundamental. En otro tiempo, los chicos jugaban reseguido, jugaban cada dos, tres días. Y no tenían sobrecarga. Hoy estamos llenos de... Claro, se jugaba a las trece. Sí. En cualquier mes del año se jugaba a las trece. Nadie te decía que te ibas a morir de calor. Igual es complicado jugar a las trece con nuestro... No, 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 claro. No, no es recomendable. Es complicado, ¿verdad? Pero te digo, antes se jugaba a las trece. La especial se jugaba a las trece. Las trece, las catorce se jugaba a la especial. Sí, yo me acuerdo. Después de la Reserva, sí. Yo, de hecho... Después de la Juvenil, Reserva. En mi querido club dieciocho de enero de la Liga Luqueña. Ahí está, sí, en el interior, cuarta. Cuarta, Celencia. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta. Pre-cadete, quinta, cuarta. Y después estaba la primera. Nosotros en cadete jugábamos a la una, jugábamos. Sí. A una y media. En ochenta y nueve, noventa. Estoy viendo el medallero. Sí. Y cómo arrasa Brasil. Hoy podemos ganar una de oro más. Sí. Puede ser. ¿En qué modalidad, Cristiano? En golf. Con Zanotti. Está cerca ahí. Sí. Estoy viendo nomás ciento sesenta y cuatro medallas. Sí. De las cuales setenta y dos son de oro. Imagínense ustedes. ¿Vos sabés que están en todos los deportes? Sí. Vos ves cualquier deporte, hay un racilero ahí y siempre. Sub-20 de fútbol de campo, ellos no trajeron representación. ¿Fútbol de playa tampoco? Tampoco trajeron de playa, sí. Colombia es la segunda delegación con más medallas. Tiene ciento veintinueve, de las cuales treinta y siete. Son de oro. Luego está Chile con cincuenta y cuatro. Dieciocho de oro. Venezuela, muy bien. Tiene sesenta y un medallas. Catorce de oro. Argentina tiene setenta y seis medallas. Trece son de oro. Ecuador, veinticuatro. Diez de oro. Perú, treinta y seis. Ocho oros. Uruguay tiene diecinueve. Seis preseas de oro. Y Paraguay tiene veinte. Y cinco son de oro. Y ahí está la diferencia. Por ejemplo, Venezuela tiene más medallas que Chile, pero Chile tiene más medallas de oro. Venezuela tiene catorce de oro y Chile dieciocho de oro. Sí, pero Venezuela tiene sesenta y un medallas y Chile tiene cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro, bueno. Y ahí está la diferencia también con Paraguay. Paraguay tiene diecinueve medallas. Tiene cinco, veinte medallas. Tiene cinco de oro. En cambio, Uruguay tiene diecinueve, pero tiene seis de oro. La diferencia está, como en el fútbol es la diferencia de goles, ahí es el oro el que marca la diferencia. Las medallas de oro. A las dieciséis con treinta vamos a estar por Radio ABC Cardinal con Juanma y con Darío transmitiendo el partido de básquetbol de las chicas. Así que estén atentos. Que viene de una resonante victoria ante Chile. Paola Ferrari es la banderada, es la que marca el ritmo en ese equipo de chicas. Y dijo en la semana que es la primera vez que juega con público, o sea, con un estadio lleno. Sí, aquí en su país. Aquí en su país, en la Secretaría Nacional de Deportes, la verdad. Ese día los paraguayos llenaron dos canchas, ¿eh? Se llenó la cancha de los puñandis y se llenó la Secretaría Nacional de Deportes para verle a Paraguay en el básquet. Es lo que decíamos, comentábamos con Julio Novera y con los demás muchachos en el impreso. Es evidente que la gente no va al fútbol por culpa de los barras. Sí, sí, claro. Definitivamente. Definitivamente. Sí. Porque la gente quiere ir, o sea, quiere tener esas horas de esparcimiento mental incluso para estar ahí. Y se nota ahora en los Juegos de Sur y lastimosamente... Hay un detalle muy importante también, Cristian, que es el tema de los precios de las entradas. También, también. Porque en el fútbol las entradas son carísimas. No, no, el fútbol es hoy día ir al fútbol. Apartando lo que es la seguridad, es bien salado, es caro. Podría parecer... Porque tienen que pagar la entrada. Sí. Hay estacionamientos. Al cuidad cuchis, no puedes eludirle por nada del mundo. Combustible. Pero hablando de las entradas en sí, 30.000 podría parecer no mucho para una gradería. Pero normalmente no vas solo. No te vas solo. Vas con alguien. Sí. Y ahí ya son 60.000. Sí. Y 60.000 para pagar por un partido, no sé, de resistencia guaireña, no, no, no. No te va mucho. Pero dentro de todo también tenemos que decir que en el fútbol se suelen ofrecer buenos espectáculos. El partido que yo fui a mirar, el último entre resistencia y libertad, muy atractivo. Hay equipos que te dan espectáculos, pero hay otros que... Pero definitivamente así, como estás mencionando, que la gente definitivamente está alejada del fútbol por aquello del tema de las barras. Sí, principalmente. El cuidacoche. Lo económico, las entradas, bueno, uno hace el esfuerzo porque le gusta, quiere ir. Yo particularmente futbolero, ¿verdad? Si no estoy en este trabajo, si no estoy en este oficio, en algún momento me voy a tomar ese gusto, me voy a dar ese pequeño escape de ir a ver a tal equipo, a resistencia, a libertad, a cerro porteño. Y siempre hay un partido que te llama la atención. Sí. Que uno elige. Que uno elige y que puede ir. Antes era así. Sí, claro. En otra época Cristian era así. Vamos a ir a verlo al Lenny Colmán, vamos a ir a verle al Nino Arrúa, vamos a ir a verlo a Dionisio Arsenio Valdés, así. Vamos a ir a ver al River del Gato Fernández, a Luis Torres. Había muchas estrellas, por sobre todo, y el aficionado que no era así tan fanático elegía ese tipo de partidos y acudía a las canchas a ver a esas estrellas. Pero hoy día, bueno, uno creo que tiene definitivamente instalado en la mente de que no, fútbol no por el tema de la seguridad. Y después las entradas suben a 40.000, 60.000, 80.000, más de 100.000 las preferencias. Hablando de eso, estoy viendo el comunicado que sacó, arroba a su 2022 oficial, debido a la alta demanda, les informamos que los tickets diarios y golden tickets para este sábado se encuentran agotados para los tres parques, Comité Olímpico Paraguayo, Secretaría Nacional de Deportes y el Centro Acuático Nacional. En las boleterías en Puerta podrán adquirir tickets diarios con los precios sin sobrecosto para acceder a los parques y disfrutar de las competencias en las máximas fechas. Es bueno, es bueno que se esté apoyando al deporte, que la gente esté yendo a las competencias y que esto se esté tornando un éxito porque es así. Y que a los jóvenes mismos también les entre la cabeza. Yo, por ejemplo, ya tengo una que me pidió hacer remo. ¿Remo? Por ejemplo, sí. Sí, qué bueno. Yo quería ir a ver gimnasia artística. Sí, eso. Sí. Este, eso es muy bueno. El día que Erika Alarcón se quedó con el oro, ese día quería ir, pero justo tenía el relato de partido, entonces no pude ir. Pero son competencias que normalmente uno no las tiene tanto a disposición y que quiere aprovechar para ir a ver. Natación también. Badminton, por ejemplo. Badminton. Sí, sí. Un deporte que yo no conozco nada. Ahora por la tele veo que tienen un pequeño, una pelotita, Cristian. ¿Conocés algo de badminton? Sí, no es una pelota. Una pelota. Una pluma. Una semi-pelota. Es una pluma y esa pluma no se tiene que caer. Sí. Esa pluma no tiene que caer. Y tiene más o menos algunas cosas del tenis. Son tres sets de 21 puntos. De 21 puntos. La raqueta es el squash. Pero es como, por describir, es como el voley. La pelota no tiene, es decir, el implemento no tiene que botar. No, no, no. Tiene que caer siempre en el aire. No tiene que tocar el suelo. No tiene que tocar el suelo. No tiene que tocar el suelo y es punto para el que envíe. Y el saque, de repente, vos podés tener la posibilidad de sacar un saque fuerte, digamos, y que pase así la red de manera rápida. O, en todo caso, un cortito ahí para que la pelota, digamos, caiga ahí. Y darle con técnico. O sea, tiene sus cosas. Ya lo vamos a saludar a Ariel Julián Marecos, que está listo para tomar la aposta. Yo me tengo que ir al noticiero. Seguro la gente se preguntaba por qué estaba con saco, con corbata. Pero vamos a escucharlo. Y es el super sábado. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo a Aldo Bobadilla, técnico de la Sub-20, en su análisis sobre la derrota de hoy contra Venezuela. Y luego ya toma la aposta Ariel Marecos. Hablando de entradas, me contaban que Cerro le va a dar 1.300 entradas a Olimpia para el Superclásico. Del 16 de octubre ya está programado esto en la nueva olla a las 4 de la tarde. 16 de octubre, 4 de la tarde, Cerro Borteño-Olimpia en la nueva olla azulgrana. Lo escuchamos a Aldo Bobadilla y luego ya se viene Ariel Julián Marecos para tomar la aposta con Gerardo Figueredo y con Cristian Marecos. Yo creo que se jugó muy bien en el segundo tiempo. Muy bien, tenemos muchas ocasiones de gol en el primer tiempo. Así en los primeros 25 minutos nos jugamos bien. Tratamos de dosificar un poco el equipo. Veníamos de un esfuerzo grande contra Uruguay. Tratamos de darle minutos de descanso de eso que más tiempo jugaron. Y después comenzamos a volver a los cambios y comenzamos a mejorar. Creo que Paraguay hoy fue dominador del partido. Y bueno, en dos ocasiones que Venezuela tuvo, cortó los goles. Aldo, un equipo digamos en el primer tiempo, esos primos 25 minutos al menos, estás mencionando, muy ansioso, ¿verdad? No, yo creo que pasivo incluso, no ansioso. Porque me parece que entramos, como ya sabíamos, estábamos por ti en el desclasificado, entramos como que un poco relajaditos, ¿verdad? Eso después encontraron ellos el gol y eso hizo que nos despertemos. Comenzamos desordenados por momentos. Y bueno, después del segundo gol, en una jugada de ataque nuestra, trascienden bien y nos hacen el segundo. Pero creo que Paraguay mostró muy buen fútbol, viene mostrado muy buen fútbol. Creo que nosotros queremos inculcarle a ellos, generamos mucho. También, evidentemente, el rival juega. Pero hoy me parece que Paraguay tenía que tranquilamente llevar los resultados que llevó. Evidentemente no queríamos clasificar de esta manera, pero estamos clasificados por los dos buenos partidos que hicimos anteriormente. ¿Hay preocupación o estás tranquilo? ¿Por qué estás preocupado? Porque perdieron Paraguay. No, nosotros tenemos que seguir trabajando. La primera conferencia que hablé con ustedes, le dije que es una etapa de preparación también para nosotros para el sudamericano. Y ya estás preocupado en el sudamericano, cuando no tenga chance de clasificar ahí, ya estás preocupado. Hoy me parece que Paraguay está en un proceso de trabajo, a los chicos, mirando lo que el sudamericano es nuestro principal objetivo. Evidentemente estamos hoy en nuestro torneo, en nuestra casa, en un juego que en el fútbol es un poco inusual, el hecho de jugar cada dos días. Y bueno, estamos enfrentando de esa manera. Queremos dejar la medalla acá, evidentemente. Pero nosotros lo que más queremos, evidentemente, es clasificar al mundial. ¿Puntos de destacar en el fútbol? No, yo no voy a destacar nada. Yo siempre hablo del equipo en general. El equipo en general. No voy a destacar ni un jugador con mi hombré. Es que todos son jugadores de selección. Por eso están acá. Hicieron, como dije yo, dos buenos partidos anteriormente y no llegó a la clasificación. Algo, ya que te acordás de la primera conferencia, yo te pregunté por el ingreso de los suplentes que aquel día entraron bien y vos me decías, no tengo suplentes, pero te mantienes en eso al ver estos partidos porque cambiaste el equipo y no funcionó de la misma manera que con tu cuadro básico. Te vuelvo a repetir, jugadores de selección, no hay suplentes ni titulares. Jugadores de selección, esto no es un club que vos tenés que toda la semana trabajar con un equipo para poner el domingo. Selecciones día a día, rendimiento en tu club, para el club, para llegar y después vos ves quién está en mejor condición para jugar ese partido. Si yo ya le voy preparando al jugador que es suplente, siempre se va a sentir suplente. Tiene que siempre sentirse jugador de selección y tiene que pelear a un lugar siempre para estar entre los once iniciales. El nivel es lo mismo entonces, ¿qué parece? Por eso me parece que están así, por eso están acá, ¿verdad? Lo puedo yo llevar solamente, o si no voy a llevar solamente catorce, no voy a llevar 23 al sudamericano. ¿El alquero está con algún problema físico con Ángelo González? No, Carlos Urán también aparte del proceso, incluso tiene más partidos que Ángel, porque Ángel también tuvo mucho tiempo en Portugal. Y también queríamos darle descanso porque venía jugando dos partidos importantes. Cardinal Deportivo. Número uno en todo el país. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser. ¡Un verdadero winner! Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala. Ganar lo cambia todo. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor Pintura. Dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos. Es por décimo año consecutivo, Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. Si te encanta la velocidad, competir y la adrenalina, esta promo es para vos. Pasa por Copetrol y participa por viajes al Gran Premio de Brasil y prendas oficiales de Petronas. Por la compra de lubricantes Petronas, ya estás participando. Entérate más en nuestras redes sociales. Arroba Copetrol PY. Copetrol, vamos. En crédito, amigo, tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras. A través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales. Y con mínimos datos, te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo. Teléfono 021-495-950. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? ¿Cuándo está llena de chorizos? Oye, botifarritas, besitos, conis impicantes, morcillas y minimorsis. Parrilleros, conis impicantes, chorizos de Viena. Parrillero, casero, caracol. Y todos los embutidos Ochi, para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Invertir en la salud de tu familia. Es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos. Solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. Solar, hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal, viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas, tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py En las redes sociales, arroba Financiera Solar. Llamanos o whatsappianos al 218-8000. O al asterisco 76-527. Con Financiera Solar, sí se puede. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bien, estamos retornando, ya sumándonos aquí con los compañeros para esta edición de Super Sábado. A través de ABC Cardinal. ¿Podemos tomar la señal de ABC TV? Hay fiesta en Palma con los Juegos del Sur. Veo a algunas atletas conversando con Fiona. Para que puedan comunicarse aquí en nuestro país, así que ya los están viendo también a ellos con toda la gestión y seguramente después van a estar recorriendo por esta feria gastronómica y también cultural aquí en esta calle Palma. Pero quiero recorrer también un ratito para hablar con la gente que está trabajando, que está ofreciendo, por ejemplo, estos riquísimos chorizos misioneros. Vamos a acercarnos a la señora. Señora, vemos acá muchísimo movimiento increíble de turistas, por sobre todo, pero también de paraguayo. Sí, muchísimos turistas, jugadores, también los que están participando, las olimpiadas. Estamos teniendo un buenísimo éxito. Tenemos acá los chorizos sanjuaninos, el batiburrillo y la chastaca, que son todos de misiones. De San Juan Bautista somos la familia amarilla, chorizos sanjuaninos, don Aníbal. Ahí está, entonces, ¿cuánto más o menos podemos comprar esto? ¿Es precio de siempre o es precio turista? No, precio de siempre. Tenemos 10 mil los chorizos, tenemos también 10 mil el batiburrillo y la chastaca 15 mil. Bueno, los precios. Palma es una fiesta con ASU 2022. Delegaciones extranjeras copan del microcentro, dice el Zócalo, etc. Y la verdad que hay una fiesta gastronómica. Hay una fiesta también en cuanto a lo que tiene que ver con las ventas del souvenir, de todo lo referente a ASU. Estamos cerca, Ariel. En Twitter puedes hacernos el chorizo misionero. Verdad que sí, y está barato. Me gusta lo que dice la señora porque tampoco hay que aprovecharse de los extranjeros. Hay que cobrar lo que corresponde, ni más ni menos, lo que indica el precio de mercado. Y mira cómo está Palma, mira cómo está Palma, mucha gastronomía. Allí vemos, a ver, en la vereda, ¿no? En la vereda están colocados los gastronómicos. Palma peatonal, peatonal. Sí, qué lindo, qué lindo. Esto nos lleva, para quienes ya estamos por los 40, a la nostalgia de los, a mi caso, a finales de los 80, gran parte de los 90. Pero tiene vida, 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 vida. Y le hizo muy bien a la economía paraguaya, el turismo. ¿Eh? Chilena. ¿Chilena? A ver, escuchemos. ¿Estoy viendo ya probar algo de la gastronomía paraguaya? Eh, no, consumimos lo del hotel hasta ahora, pero está súper buena la feria y de todo, y la gente es súper amable acá. ¿Te gusta la calidez de la gente de repente que hay aquí en Paraguay? ¿Es diferente a la de otros países? Eh, sí, es diferente, pero todo sudamericano es súper, como de piel. ¿Somos todos hermanos? Sí, somos todos hermanos, y eso es lo importante, compartir y apoyarnos entre todos. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre cuál es? Gismet Quiroz. Muchísimas gracias, entonces, de la delegación de Chile, entonces, aquí recorriendo esta feria gastronómica, cultural, de todo un poco realmente aquí sobre la calle Palma. Vamos a tratar de apurar un poquito el paso para irnos directamente hasta la parte de artesanía, porque hay algo que podría... Muy lindo, muy lindo todo, mucho movimiento sobre la calle Palma. Bueno, vamos a meternos en mi caso ahora, porque no estaba previsto el programa de hoy del Super Sado debido a que estaba agendado lo que tiene que ver con el rally, pero lastimosamente se produjo el accidente, la pérdida de una vida humana, de un copiloto, lo cual entonces hizo de que tuviéramos una llamada de emergencia y estuviéramos aquí con Gerardo, antes Wilson, Cristian. ¿Por dónde seguir? ¿Ustedes ya comenzaron con el tema de Juego del Sur? Nosotros no, nosotros comenzamos con el tema de... hablamos con el presidente de Resistencia sobre el tema de la suspensión de Rodrigo Amarilla, y lo de Sur lo tocamos... A grandes rasgos. A grandes rasgos de la derrota de Paraguay hoy ante Venezuela, y Paraguay que igual va a jugar las semifinales el próximo lunes. En sub-20, fútbol de campo. Sub-20, fútbol de campo. Recordemos que Brasil no participa. No. En Bolivia tampoco. Fútbol playa tampoco está Brasil. ¿Colombia? Colombia está. Está. Colombia está en el grupo de Argentina, por ejemplo. Sí, está. Está Colombia. Ecuador puede ser uno... me decía Darío que es uno de los candidatos a ser el rival de Paraguay en las semifinales. Muy bien. Y ahí ojalá que podamos llegar a ganar y pelear por Colombia. Ecuador y puede ser Colombia también, pero Ecuador es uno de los que está más cerca de ser el rival de Paraguay. Clasificó entonces Paraguay para la otra ronda. Había ganado en forma categórica, con goleada incluida, a Perú. Después, a duras penas cuando el partido se iba, se empata con Uruguay. Y hoy cae sin ningún tipo de cuestionamiento ante Venezuela. Dos a cero. Incluso puede ser más el equipo de Aldo Bodeña. Sub-20, fútbol de campo en Asu-20-22. Bueno, tenemos audio bar. Ha salido el famoso... la famosa voz papal, ¿verdad? Sí. Que hablar... bueno, una forma de decirla, pero al final de cuentas es un... muy escueto todo, muy escueto todo. Eso también... de eso también hablábamos, Ariel. El tema es que te da el informe, pero cuando está bien lo que hace el árbitro, dice correcta decisión. O el bar. Pero cuando hay alguna duda, se calla. No te dice nada. Pasa de largo. Pasa de largo. Y bueno, ya se va, ya se va Elizondo, ya se va Elizondo. Estamos en breve con el bar. Bueno, con el audio, digo. ¿Eso ya está confirmado? ¿Qué cosa? ¿Que el argentino deja un argentino por otro argentino? Eso seguro que se va a confirmar. No sabemos quién va a ser el reemplazante, pero que se va... Elizondo se va. Se va Elizondo. Deja. Deja, deja, deja. Por el momento creo que son... Están los candidatos a suplirlo. Hay candidatos y son solo rumores el tema de... ¿Quién podría ser? ¿Quién puede tomar ese cargo? ¿Quién podría ser? Se habló mucho de Pitana, por ejemplo. Eso es a nivel periodístico, como se suele decir. Así mismo. Del misionense. Sí. Bueno, mezclando de todo un poco, ayer ganó Paraguay en Humboldt, no sobre la hora. En los cinco segundos finales de Argentina. Sí. 23 a 22, Cristian. Sí, 23 a 22. Partidazo. ¿Tiendo papeles previos estaba esta posibilidad o era casi una misión imposible? No, Paraguay estaba... Es fuerte en Humboldt. Es fuerte en Humboldt. Es fuerte en Humboldt. Paraguay es fuerte en Humboldt. Humboldt, lógicamente que perdimos contra Brasil, porque Brasil... Sí, es una potencia. Es una potencia, pero... Y también hay que recordar que Paraguay había perdido a una de sus mejores figuras, como Sabrina Fiore, que está lesionada. También, que juega en el Humboldt de Brasil. No llegó por culpa de lesión para... Sí, y juega en el Humboldt de Brasil, justamente. Está jugando en Brasil, así que sí, muy bien lo de Paraguay en el Humboldt. Y como bien decíamos, hoy podemos ganar una medalla más con Fabricio Zanotti. Ah, ¿qué hora? Ya está disputando, así que una vez que culmine la competencia, vamos a ver por qué comenzó como líder de la competencia. Así que vamos a ver si de repente se le da a Fabricio Zanotti. ¿Vos manejás bien el gol, Cristian? No, no, no. No, hay ciertas cosas que... Hay ciertas cosas que me peor, pero sí, podemos leer cómo es el tema y vamos a aprender y aprendemos todos juntos. Y estamos aprendiendo sobre muchos deportes que ignorábamos demasiado. Porque recientemente nos hablaba, por ejemplo, Cristian del Van Binten, cosa que yo particularmente por primera vez veía a través de la TV cómo se jugaba. Yo lo había pasado también, lo mismo. Lo mismo. Sí, yo me quedé viendo. Porque, por supuesto, estamos... Bueno, debería de ser naturalmente en nosotros esto de querer estar en todos los deportes y manejar, tener conocimiento e información. Pero yo insisto que hasta estos Juegos de Sur era muy, 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 casi, casi exclusivo periodista de fútbol. No luego periodista deportivo. Pero bueno, la circunstancia hicieron que me meta, que me enfrasque y me está gustando la verdad. Me está gustando. Otras disciplinas. Varios de los que tomamos este oficio, arrancamos, por ejemplo, con el fútbol de salón, en mi caso, el básquetbol. Sí. Y después, para ir adentrándonos de a poco lo que es, lo que magnetiza nuestra afición, que es el fútbol. A lo largo de informar. Sí, señor. Estamos en contacto con Jorge Chen, el arquero de Ameliano. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ariel? Marejo, te saluda. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Todo bien, todo bien. Me gustó saludarles. Bueno, igualmente, Jorge. Y felicidades por el logro académico que tuviste. Ah, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, te recibiste de ingeniero comercial, me indica nuestro productor general, Wilson González. Contanos ese aspecto que interesa mucho y me gustaría también que te refieras, Jorge, a partir de tu experiencia a los chicos que son jóvenes que están comenzando. ¿Cómo hiciste para hacer convivir la profesión de jugador profesional y de estudiante universitario? Bueno, la verdad que fue un proceso muy largo y complicado, porque muchas veces no coincidía el tema del estudio con el fútbol. Teníamos partidos, entre pedir permiso, entre llegar tarde y todas esas cosas. La verdad que me complicó muchísimo y me tomó mucho tiempo, más de lo normal, justamente por esos motivos, ¿verdad? Después tuve ese año que salí también a jugar al exterior, también me complicó. Tuve que dejar, después volver a retomar. Bueno, montones de cosas que, bueno, por suerte pude sobrellevar. Y logré terminar la carrera, ¿verdad? Logré terminar con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo. Y la verdad que, si uno se propone, uno puede cumplirlo, ¿verdad? Puede cumplirlo. Te va a costar mucho, pero si es el que persevera siempre, yo creo que sí vas a poder lograr lo que sea que te propones como objetivo ahora. ¿Cuánto tiempo duró la carrera, Jorge? Seis años. ¿Y vos en cuánto tiempo? Más la licencia de tesis, que seis meses más o menos. ¿Y vos en cuánto tiempo terminaste? Y yo terminé en ocho años. Bueno, es muy poca la diferencia, lo importante es que llegaste. Y esto de esta nueva modalidad que se dio de forma obligada, producto de la pandemia, de poder hacer curso a través de la tecnología, de internet, a distancia, curso a distancia, ¿no te facilitó más? Y la verdad que no, porque justamente yo ya estaba en la etapa más o menos final ya en ese año, y sí o sí tenía que asistir y tratar de completar mi testigo. Entonces era más complicado y tuve que dejar nomás porque si no, no iba a poder completar de la mejor manera. Ahora, Jorge, los momentos de concentración eran un buen aliado para vos para llevar los libros ahí en la concentración, ¿eh? Sí, claro que sí, claro que sí. Y en eso al menos facilitaba el tema de la concentración porque te aislabas de todo lo que era el interior para poder enfocarte, ¿verdad? Tampoco podía distraerme tanto del fútbol también porque eso es lo que a mí me da de comer, como se dice, ¿verdad? Podía distraerme tanto también, tenía que tratar de equiparar bien los objetivos. Jorge, ¿y pensás ejercer tu profesión? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Quiero tratar de entrar de a poco en el mundo comercial, como se dice. Tengo muchos profesores, muchos amigos que siempre me están ayudando, guiando para poder entrar en ese ámbito, ¿verdad? Porque así como futbolista, al menos es totalmente diferente el rubro, el ámbito y es complicado. Me va a costar un poco, pero sí es posible y quiero ejercer en un futuro cercano. Yo particularmente ya pongo unas fichas de tu lado porque sos del Alto Paraná, sos fronterizo y ahí fluye el negocio, el comercio. ¿Es así como es? Sí, totalmente, totalmente. Uno teniendo muchos contactos, yo creo que se puede generar un buen ambiente comercial de ese lado. Bueno, Jorge, vamos a meternos en lo nuestro. Ahora, el partido con Olimpia. Sí. ¿Qué te parece? El partido es complicadísimo. Complicado, complicado, pero nosotros al menos estamos muy conscientes de cómo estamos rindiendo ahora, hasta este momento. El partido pasado contra Cerro hicimos un trabajo muy correcto, muy bueno, lastimosamente esos dos goles para mí que fueron goles que no eran de ese partido, a mi punto de vista. Al menos el segundo gol, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese segundo gol, Jorge? Hasta ahora todavía yo no puedo creer cómo pudo caer en ese lugar. ¿Cómo le cae en la cabeza esa pelota? Porque normalmente el ejecutante, Alan Rodríguez, le pegaba, es decir, le pega con una comba venenosa y echaba en el último palo. Y ahí, para ustedes, caprichosamente esa pelota cae en el primer palo y justo en la cabeza de Spínola, termina en un globo inalcanzable. Sí, la verdad que sí. Y normalmente estaba levantando un poquito más su centro. Caía más o menos justo en el primer palo, pero ese córner fue mucho más bajo y Beto estaba sobre la línea del área chica. Para mí que él no le quiso pegar ahí, porque ya estaba cansado, 43 minutos al segundo tiempo, la ansiedad que recorría por todos los protagonistas, más todavía por el ejecutante, por más que le pegue. Es el que mejor le pega en la actualidad para mí. Exactamente. Es un excelente pateador. Eso no sé. No podemos discutir, pero yo creo que para ese córner, al menos, para mi punto de vista, pateó bajo y justo le tocó bien ahí a Beto. También estaba en el lugar correcto y cayó en el ángulo. No se pudo hacer más. Fue una fortuna para ellos. Jorge, ese partido contra Tacuari, por ejemplo, se cansaron de errar situaciones también tus compañeros. Ese es algo que hay que ver. Lo charlábamos con uno de tus compañeros también en la semana. jugaron bien, jugaron muy bien el partido contra Tacuari. Contra Cerro hicieron lo que, según Pompío, entraron a hacer, así como bien lo decía, jugaron correctamente. Tuvieron también algunas ocasiones, no aprovecharon. Yo creo que ahí está un poquitito la falla de Emiliano, que juega bien, que tiene momentos de buen fútbol, pero a la hora de definir es el tema. Le cuesta embocar, le cuesta embocar. Sí, eso nosotros venimos arrastrando ya desde muchas fechas atrás. No podíamos cerrar el partido y yo creo que esa tensión es lo que tenemos que tratar de enfocarnos en eso para poder terminar bien un partido. Ya sea con un empate o con una victoria. Y así como decís, tratar de aprovechar las ocasiones de goles que tenemos. Porque contra Cerro tuvimos, las primeras llegadas nosotros tuvimos y fueron claras. La tapada de Jan que pudo reaccionar bien ahí y eso. Ahora fallamos dos jugadas claves. Si es que logramos hacer esos goles, yo creo que se iba a dar otro partido. Entonces debemos de enfocarnos en eso, ¿verdad? Tratar de hacer los goles, la primera llegada que tenemos, tratar de convertir y después trabajar el partido. Van a hacer de lo que le encanche a Guarani. ¿Cómo te fue en ese escenario? ¿Recordás algo? Sí, la verdad que a mi gusto, a mi punto de vista, no me es muy agradable jugar ahí porque en la zona del arco está muy maltratado. Está muy maltratado y complica bastante, ¿verdad? Nosotros, al menos a los arqueros, nos complica bastante siempre. Si es que no está en buen estado esa zona. Pero yo creo que podemos hacerle un buen partido en esa cancha a Olimpia. Vamos a tratar de dominar más el campo de juego porque no es muy grande y yo creo que eso puede ser un punto positivo para nosotros. Jorge, muchas gracias por el tiempo, muy amable. Un gusto y cuando quieran. Gracias. Gracias a vos. Jorge Chena, el arquero de Ameliano con nosotros, 12 con 27 minutos. Ingeniero comercial. Muy bien, muy bien. Vos sabés que ese me parece un ejemplo, Jorge, porque primero que todo, como él le explicó, le costó sobrellevar el estudio y la profesión. Pero se puede, pero se puede y sirve muchísimo porque cualquier carrera, aunque no ejerza, igual le va a servir a él para expresarse, por ejemplo. Para cómo hacerlo, para expresarse. No, y aparte que él manifestaba que va a ejercer. Sí. Ni bien termine su carrera, porque como se suele decir, y es algo irrebatible, la carrera del futbolista es muy corta. Y muy pocos triunfan como entrenador y como manager. Claro, sí, sí. No todos. No, no todos, no dudo. Lorenzo Tito Frutos es otro de jugadores de este tiempo que también culminó una carrera universitaria. Aquel que había arrancado por Soldeamérica. Nelson Cabrera también. Nelson Cabrera. Roque Santa Cruz. El ingeniero. Digo, Nelson Cabrera es ingeniero en informática. Raúl Cáceres. Raúl Cáceres también. Administración. Sí. Y seguramente hay muchos casos que por ahí no tienen luz pública. Pero seguro, porque ahora cambió mucho también de los chicos. Yo creo que cambió mucho la mentalidad de los chicos. A lo mejor antes también porque culturalmente, anteriormente, en gran medida, en un 95, 99%, el interior era el que proporcionaba jugadores, producía jugadores. Sí, sí, sí. Y sabemos que, bueno, cuando vos no tenés, ¿cómo se llama eso?, residencia en Asunción, de gente, no estás arraigado, cuesta mucho más. No, cuesta. Pero ahora está todo más mezclado y también los propios chicos del interior ya tienen otra mentalidad y quieren, y es más, hay clubes que ofrecen facilidades con los colegios cerroporteños. Ahora, por ejemplo, allá en Ipané. En Ipané está haciendo el colegio. Sí. Libertad. 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 No, no. Libertad tiene la pensión y es exigencia de los chicos que viven en la pensión ir al colegio. Lo preparan integralmente, no solamente para futbolistas. En eso, por ejemplo, River de Argentina está muy adelantado. Muy avanzado, sí. River tiene el colegio, pero para el que viene del interior tiene que tener buenas calificaciones para quedarse. No, y Libertad tiene esa misma modalidad. Y me acuerdo que en la época de Carlos Timoteo Grigol en gimnasia, gimnasia Grima La Plata, él exigía a sus jugadores que estudien. Sí. Estudien. Si no, no jugaban. Claro. Y algunos fueron peritos, otros fueron a estudiar economía, otros fueron a estudiar abogacía y así sucesivamente hacían eso. A fin de año se suele hacer la evaluación futbolística de los chicos y por sobre todo la evaluación de cómo le fue en el colegio. Y ahí se ve si es que continuó o no. En Guaraní, por ejemplo, tiene la pensión y varios de los chicos culminaron en el colegio, en el colegio, en la vocacional, ahí cruzando la vereda. Entre ellos, por ejemplo, Antonio Marín, recuerdo que culminó el colegio. Creo que Robert Rojas también culminó en su localidad. Pero varios chicos van ahí al colegio. Está bien. Maluje, ¿cómo estamos de pausa? ¿Cuántas pausas faltan? ¿Muchas? ¿En serio? ¿Significa que Wilson no vendió ni una tanda entonces? No, no. Si estamos en plena TV. Ah, tenés razón. Y conmigo ya hubo una tanda o no? Sí, ¿verdad? Ya hubo una. O sea, se despidió Wilson. Y se vendió la tanda. Escuchamos a Boadilla y nos fuimos a la tanda. Ah, bueno. ¿Y cuántas tandas faltan, Maluje? Varias. Bueno, y vamos con una entonces. Vamos, ya venimos. No hay sistema cuando se va la luz. Instala backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones. Ni picos de tensión. Libre de mantenimiento. No necesita combustible. UPS. Y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.p. Cambio brusco de temperatura cuando salís al frío. Ya sabéis. Bucalex. Bucalex. Menta. Cherry. Miel. Eucalipto. Ahora con una nueva imagen y la calidad que ya sabéis. Bucalex. De venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de laboratorios EMPA. División de Confarsa ECA. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como arroba mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides. Impermeabilizantes Rebotec. Es en Mater distribuidora. Mater se escribe con dos T's. Atalaya sea de seguros. Te sorprende. Obsequiándote con tu póliza nueva. Un autoradio, cámara filmadora o de retroceso. O parlantes para tu vehículo. Tienes tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya sea de seguros a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llamar 021-492811. Celular 097440-2020. Candilejas con las mejores máquinas del país. Visite espera las 24 horas. Sábado 8, octoberfest. Candilejas 2022. Luisinho, Sopravosé en vivo. Sorteos por asistencia y cupones acumulados. Ruta de la cerveza. Adquirí la chopera por 30.000. Con una carga. Las siguientes recargas a 8.000 guaraníes más. 20.000 guaraníes promocional en cada sala presentando la tarjeta de sellos. Promos de sangría. Gin Tonic, Caipirinha, Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, Casís San Martín. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre arroba tu empresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Casa Imperial, 60 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales. Alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapizaría de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010. Sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, arroba Casa Imperial S.A. El Grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales a las industrias. Equipos de la mejor caridad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial. Con el respaldo, garantía y la mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia. Industriales como vos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolombiera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Los descuentos reales están en Farmacia Catedral. Aprovecha todos los miércoles los descuentos que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud. Cuidado personal, perfumes, vitaminas. En todas las sucursales y con todas las formas de pago. Hace tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te lo llevamos hasta donde nos indiques. ¡No te lo pierdas! En Farmacia Catedral amamos cuidarte. Hierro Par es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierro Par es calidad. Hierro Par es Paraguay. Hierro Par, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Barrio Ecológico y tú, segunda etapa. Y de esa te trae lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera. Con cuotas super accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo y tú. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso. Con calle empedrada de acceso desde Ruta 2 a Minutos del Centro de Cacupé y Ramal de Piribibuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico y tú. Conocen más. Contactando al WhatsApp 0972-413-100. O ingresa a www.idesa.com.py. Y de esa máximo respalda su inversión. Vonder, la marca brasileña líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces. Que nunca te falten las herramientas. Vonder. Encontrá las enferreterías y los e-commercers más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230. Y en las redes sociales como FISAE-P-Y. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Estamos retornando. Bueno, podemos llamar a Johnny. Johnny Gol. Hay cosas que charlar con Johnny. Nos va a hablar de Olimpia. Nos va a contar qué equipo prepara Cáceres para mañana. Juega Libertad también para ello. Al presidente Emiliano. Bueno, ¿qué tal, presidente de todo un regarejo? ¿Cómo estás? Bien, Arilo. ¿Cómo te va? Placer conversar contigo. Igualmente, ¿cómo están las cosas, presidente, para el partido para mañana? Bien, bien. Esta mañana se movilizaron por última vez. Y bueno, ya dentro de un rato ya estarían ingresando a la concentración. Verás que también es todo un tema ahora por el tema de los Juegos del Sur, que no hay lugar prácticamente en ningún lado. ¿Y cómo hacen? Y esta vuelta conseguimos el del ex-complejo Salvador Cabañas. Ah, hay que rebuscarse entonces, ¿eh? Sí. ¿Y qué tal el precio? ¿El precio difiere mucho? Sí, es más alto de donde veníamos. Hay que entender. Nosotros concentramos un hotel acá en la zona de aviadores, en un hotel cinco estrellas. Y te digo que termina siendo más caro esta opción que el hotel cinco estrellas. Y Mirá Nacional está siendo un gran candidato al título sin concentración. ¿Qué te parece eso? Y bueno, son circunstancias que tienen, o sea, lo que pide el cuerpo técnico. Nosotros lo que tratamos es tratar de brindarle las armas necesarias para que puedan desarrollar en la mejor forma el trabajo. Y si ellos creen conveniente de que se tiene que concentrar, bueno, concentramos. En el partido contra Cerro estuvimos a punto de no concentrar. Guaraní incluso tropezó ese inconveniente en su último partido. ¿No concentró por el tema este de que los hoteles no están disponibles por el ASU 2022? No, y sí. Es complicado, realmente es complicado. Nosotros te digo, para el partido ya pasamos con el partido para la Copa Paraguay. Por suerte, Guamo en Itagua nos tocó concentrar allá en un hotel en Itagua. Pero no propuesta. Y así como te digo, el partido anterior contra Cerro Porteño, concentramos en un hotel en la ciudad de... En el límite entre Fernando Lamora y San Lorenzo, ahí en la zona de Alaska, más o menos. Héctor, y el tema de la permanencia. ¿Vas hasta última fecha, crees, este mano a mano? Este es casi mano a mano. Yo creo que se va cortando, ¿verdad? Cuando empezó el campeonato éramos siete. Ahora yo creo que estamos en tres, cuatro, nada más ya peleando, ¿verdad? Yo creo que vamos a ir partido tras partido, ¿verdad? Nosotros tenemos ahora una parada difícil que es Olimpia, pero también así mismo entendemos que es... Desde el picture que nos viene, terminamos con los tres grandes, vamos a decir, Libertad, Olimpia y Cerro con este partido. Y bueno, y eso más. Pero así como decirlo, hacer un mano a mano interesante, yo creo ya entre dos, general, Ameliano y Tacuaribra. Sí, es lo más probable. Héctor, y particularmente, ¿qué sensaciones te genera esto de estar en esa posición por Ameliano, digo, tu equipo? Porque las veces... O sea, que Ameliano siempre jugó bien. Yo lo he visto seguido y no he visto en ningún momento que fue superado, así ampliamente fue goleado, pero siempre queda con las manos vacías. Y bueno, este juego tiene estas reglas, ¿sí? Si no invocás, después te quedas con las manos vacías. ¿Y qué te genera eso? Impotencia, a veces rabia, estar en esa posición, porque Ameliano juega bien. Y realmente es una situación muy incómoda. Desde el momento en que... Acuérdate que nosotros cuando asumimos la dirigencia en el club, agarramos en la primera C. Sí. Y esto estuvimos peleando por subir de categoría. Si logramos o no logramos, ya era bueno. Terminábamos ahí en la última fecha. Eso quiere decir que salíamos de las canchas en un 80%, salíamos felices, vamos a decir, era porque ganábamos. Y el resultado final se daba en la última fecha. En este caso, en la mayoría de los partidos donde jugamos, salimos con triste o con impotencia, así como vos decís. Y cuesta, realmente cuesta mucho. Es algo que estamos asimilando. Y hablando así en guaraní, criollo, criollo de onda y muso. Te da un malestar, un pico de estrella a veces. Pero bueno, hay que seguir luchando. Es lo que elegimos. Nadie nos obliga a ser dirigentes. Y bueno, es un hobby que tenemos y estamos acá, ¿verdad? Y esto de su... Fueri disfrutar en el fútbol, de su esencia también. Porque si es todo victoria, victoria, ganar, ganar, sería aburrido. Pero perder, 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 también es muy aburrido, ¿verdad? Que duele mucho, realmente duele mucho. En mi caso, al menos, como te digo, no veníamos acostumbrados a eso por la campaña que veníamos realizando en categorías diferentes, año tras año. Y ahora nos encontramos con realidades que la mayoría de los estallos salí triste. Vamos a decir, era de otra vez. Pero el resultado, donde vos ves que los futbolísticos hiciste mucho más y se te escapa el caso de Guaraní que perdimos el partido en los últimos minutos. El caso Nacional mismo. También ahora el de Tacuarí que sigue doliendo ahí en el alma. Sigue doliendo. El último partido contra Cerro. Sí. El Cerro. Estábamos con el profe Conquampi el otro día en la cancha triniense entrenando y estaban entrenando córner y decía dentro mío. Puedo asegurar que ahora empieza a platicar de vuelta a Alan con eso y te puedo asegurar que no meten. No, no, no. Ese gol no hace más, ¿verdad? Puede quedarse todo el día, pero ese tipo de gol de esas características no van a invocar más. Pero bueno, son son las circunstancias que habrá. Lo bueno es que para nosotros es que seguimos dependiendo nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos esperanza y sabemos que hilando o ganando cuatro partidos de lo que nos sobra yo creo que ya podríamos asegurar la permanencia y los jugadores tienen una motivación extra porque siempre cuando hablamos de lo económico también uno tiene que saber que si nosotros nos mantenemos en primera existe un porcentaje muy alto de que se dé también la sudamericana por el hecho de ser semifinalista ya de la Copa Paraguay yo creo que si nosotros nos mantenemos nos mantenemos en primera la única forma de no clasificar a la Copa Sudamericana es que tempratiza la campeón, ¿verdad? Después como va del segundo baja al del primero baja al segundo después baja para los semifinalistas ya tendríamos que estar si permanecemos en primera edición y eso significa que van a tener un ingreso por la permanencia y otro ingreso extra también por tener la Copa Sudamericana aunque si descienden presidente podrían igual jugar la Copa Sudamericana toda vez que ganen la Copa Paraguay porque si son campeones de la Copa Paraguay nadie les va a sacar ese derecho claro, claro pero yo creo que lo más fácil es lo otro permanece sí, claro, claro y ahí tendrían el doble premio o sea que económicamente salario al día estamos bien tienen una bolsa interesante se les suma también ahora otra bolsa extra de Copa Paraguay que casi como acordamos con ellos lo que reparte lo que reparte en premio el campeonato va íntegramente para para el plantel de jugador y cuerpo técnico 100% para ellos arreglamos económicamente yo creo que los muchachos están motivados el cambio de cuerpo técnico también dio un aire nuevo en el club ellos se sienten más confiados y bueno ahora es cuestión de empezar a ganar y esperamos que mañana se dé contra Olimpia fechas para Copa Paraguay se tiene nos hablan de que podría ser entre el 18 y el 19 no hay nada confirmado pero hay una tentativa que nos dijeron ok ok sí la próxima semana también habían hablado del escenario verdad que todavía no tenemos si es que va a ser en el defensor o etapa de semifinal para Ameliano sí Ameliano con Temetario presidente ¿dónde se jugaría la final? ¿qué sabes? nada no sabemos es más ¿pero no tenés ningún rumor de que podría ser Encarnación? solo lo que se lee por medios de prensa pero ustedes no saben todo Héctor pero creo que saben todo ustedes saben muchas cosas y no quieren decir no más no yo soy muy abierto pero estaría buenísimo que se juega en Encarnación si es que el estadio está en condiciones pero creo que falta algo todavía a ese escenario claro que sí imagínate yo no creo que tenga problema en la APF si ya se jugó una final en Pedro Juan Caballero claro o sea o que se juega en Ciudad del Este o sea qué problema si el estadio está habilitado al final le falta la Copa Paraguay y le incluye a todo el país se debería de jugar en el interior presidente yo no veo con buenos ojos eso de jugar la Copa Paraguay y que se juega otra vez en cancha nacional en el defensor del Chaco en cancha de Cerro se debería de jugar en el interior llevar al interior para que la gente también pueda verle a los equipos que están en la primera división caso Ameliano caso de Guaraní de Nacional yo creo que debería de ir al interior esos partidos a veces el calendario apretado que tenemos eso sí en contra imagínate que si se da la fecha que te comenté de Copa Paraguay nosotros tenemos un viaje antes tenemos que irnos a jugar en Mallorquín y después un par días después jugar acá y lo mismo pasaría lo otro y además todavía tenemos todavía una fecha adelante que se viene creo que la fecha 19 creo que 19 que tenemos todavía en el medio capaz que eso puede ser que trae después nada pero claro pero si van a usted el hecho de jugar una final ya está ya era anecdótico para mí claro claro donde es ya es anecdótico claro pero el hecho de por ejemplo ir hasta Juan León Mallorquín y que jueguen en Ciudad del Este por ejemplo ya pueden quedarse por ahí sí claro claro o sea yo digo para nosotros es anecdótico ya llegar a la final sería algo de vuelta pero lo principal es permanecernos en primera edición ese es el único objetivo que tenemos ahora esto de determinarlo con premura todos los torneos en este caso Copa Paraguay el torneo mayor es mandato de FIFA o solamente el APF siguió esta ruta de culminar para dejar libre el tema del mundial yo no sé uno habla de APF pero al final le cuentan lo que aprueban el calendario somos los clubes nosotros y bueno uno sugiere pero lo que aprueban son los clubes y si aprobamos nosotros que vamos a decir y dijimos que sí por el camino si nos damos cuenta que hicimos mal hoy en día ya está pero fue una decisión que tomamos los dos equipos en primera división Héctor sigue Robert Harrison ¿verdad? yo creo que sí ojalá para mí sí sí y qué es Andes Figueredo que quiso lanzar su campaña Miguel el presidente de Sol no se comenta nada en el submundo del fútbol digamos nada yo no creo que hoy día alguien quiera lanzarse ¿verdad? teniendo el arraigo que tiene el presidente Robert ok sería perder el tiempo yo creo que sí para mí lo que tiene Robert es difícil bueno Héctor muchísimas gracias por el tiempo no por favor la orden cuando guste hasta luego Héctor Malegarejo el presidente de Ameliano ya está con nosotros Johnny González Hola Johnny ¿qué tal? bien bien Ariel en realidad convocado de emergencia ¿de dónde venís de los Juegos del Sur? no 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 pero te estás yendo a los Juegos ¿verdad? no 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 ¿no te vas? ¿no le conociste todavía a Tirica? no por favor ¿sabes que lo que me preocupa Ariel? es que la selección paraguaya es momento de cambiar esperando un ratito ya llevamos a entrar en la parte seria pero ¿no te gusta Tirica? no sé mira que me van a matar la gente ¿por qué? pero me encanta Tirica ya me está cansando es demasiado ya es el único paraguayo que a uno le gusta a Tirica no 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 es que no me gusta te cansa sí ya me cansa ¿por qué te cansa que la gente se tome fotografía que se viralice sus videos? es muy figura la gente la gente o Tirica Tirica a Tirica sí Tirica pero la mascota está cumpliendo pero vos crees en este cariño especial que le tiene la gente ¿Johnny a Tirica o no? quiere decir algo pero está midiendo la palabra está midiendo yo le estoy buscando la vuelta pero le pillé quiere decir algo pero está midiendo es como cuando al niño le decimos pero los reyes no existen es tu papá es tu mamá entonces mejor no más dejamos ahí porque crees que te puedes meter en problemas si es que necesito lo que decís en realidad no me interesa pero lo que sí me preocuparía es la selección para Goyesu 20 eso sí ese momento miraste el partido descendió miraste no 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 pero cambió le ganamos bien a Perú le goleamos a Perú cambiamos todo para el siguiente partido de Uruguay en cuanto a formación en cuanto a formación hoy otro me parece que eh si bien es buscando el grupo para para el sudamericano a esta altura tendríamos que tener un equipo titular y capaz que en los papeles previos en el análisis y en la proyección que hizo Alubo Adilla era segura segura la clasificación y que por ello distribuyó de esta manera a sus hombres porque ya está clasificado clasificó clasificó igual va a semifinal entonces se supone que va a jugar con su máximo potencial a semifinal de verdad y eso esperamos sí pero yo creo que está tomando como banco de pruebas tal vez y el objetivo es el sudamericano tal vez porque pero mira a mí me tocó ver todos los partidos en México y no jugamos bien no tenemos no tenemos sistema de juego no tenemos eh gol que es un mal de nuestro fútbol a esta altura vos hace rato que es tu lucha de eso que marcas siempre que nadie quiere batear al arco falta de definición que es un un déficit del fútbol paraguayo justo cuando encontraba un jugador que marca goles le ponen en el banco y lo metió en el último en el único partido donde eh podía demostrar su condición ante Uruguay pocos minutos vino vino crítico como como su costumbre Alan Wirk crítico crítico la vez pasada me dijo en peligro de goles yo estaba todo emocionado ganó nacional puntero no no nacional es candidato porque el el campeonato es malo me dijo me quedaba ese tipo con Dorito plop que pasa con Johnny bueno cuando cuando vea algunos partidos del campeonato ese 12 de octubre guaraní el pueblo fue dios mío yo rogaba que siga el partido de la selección paraguaya si era mejor verle a los puerlandí que ver ese partido no en serio en serio no era aburridísimo aburridísimo y hay varios partidos que son así y tenés que tenés que tratar de disimular un poquito en los títulos en los textos y todo lo demás pero hay veces que no podés disimular y tenés que decirlo tenés que decirlo lógico bueno ya nos metemos en Olimpia quiero abordar el tema Tirica Johnny y a Gerardo que conoce bien personaje del momento la mascota de los Juegos Olímpicos Tirica Juegos de Sur Juegos de Sur verá Tirica es un se le dice así al gato montés normalmente o creo que o le buscaron un nombre así de mascota le buscaron un nombre de mascota es un gato montés si no estoy equivocado en el interior a este gato montés se lo llama Eira Baracaya Eira pero no era negro Gerardo pues yo me acuerdo cuando vivían en la campaña por eso sin mal no estoy diciendo pero para mí que era un animal negro y que comía y que comía las gallinas no y se consumía el Baracaya Eira se come ah se come cosa que claro este Tirica es el nombre de Leopardus Utulus le dicen Tirica su nombre como se dice Cristian el Tirica dice también denominado comúnmente gato tigre chico o gato pintado chico es una especie de mamífero carnívoro de la familia de los felinos y el género Leopardus que se distribuye en selvas subtropicales del centro este de América del Sur es Yagüi Gerardo es un gato montés pero ese es de la familia pero no es Leira no es Leira por eso decía yo no aseverá tenía mis dudas pero ahí no saca a Luz Cristian pero es de la familia Leira por ejemplo que se consume porque come gallina si yo recuerdo la vez que justamente aquí en el diario ABC hay gente que come muy cune y todo así se dice es que el muy cune es limpio Ariel dicen que hay que cortarle la cola la cola para que no tenga olor el olor pues yo paso es mi tune el muy cune porque ellos exclusivamente se refuscan en los gallineros en el interior come fruta sabe que también es muy bueno porque come el famoso yatebu y come huevo ahí ya es perjudicial porque el yatebu por ejemplo perjudica al ganado no no pero que te tome una noche tu gallinero te limpia te limpia todo deja vacío el gallinero claro claro pero se consume creo que hay gente que consume la carne de la comadreja yo he visto mucha gente queriendo pero mi cure no es comadreja Gerardo vos sabes que tiene un nombre difícil en español en serio si no para mi que es comadreja para mi que es la comadreja también también si hasta Sarigüeya la Sarigüeya Sarigüeya ah me cure la comadreja dice es un marsupiel sudamericano que habita desde Brasil hasta el centro de Argentina recibe varios nombres a lo largo del continente ah ya Sarigüeya Gambá o en guaraní micuné que significa oloroso dice micuné ah comadreja bueno pero acá por ejemplo dice comadreja Sarigüeya es lo mismo bueno gracias perfecto está muy bien bueno aclarado el tema de Tirica no fuimos mal luz que nos quiere llevar hasta no y Tirica dice tiene un aspecto más estilizado dice hocico angosto y la cola más corta y fina que el ocelote posee un maullido muy similar al gato doméstico y de hecho su silueta también es muy similar es un animal omnívoro es decir se alimenta de plantas y además captura diversos ejemplares pequeños pero tenemos en el país o no tenemos en el chaco en extinción por eso por ejemplo estaban diciendo que no es un animal como para no es un animal doméstico para tenerlo en la casa es un animal que tiene que estar en su hábitat es un animal salvaje es que ningún animal puede estar en la casa mi querido Cristian a no ser que sea animal doméstico el perro el perro gato gallina el gato mismo dice que el principal problema que pone en riesgo a esta especie es la pérdida de bosques nativos como los grandes felinos el Tirica está siendo presionado por la desaparición de su hábitat por el avance de la producción resaltó el que estaba hablando para BC Digital en ese sentido explicó que estos felinos pierden sus madrigueras y sus sitios de alimentación lo cual afecta a la población y los grupos incluso algunos mueren al ser atropellados por salir a las rutas buscando alimento si normalmente bien hacemos caso a Maluje pausa y regresamos en momentos la mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más desde el mejor data center del país garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año entérate más en business.tigo.com.py Tigo Business conexiones que impulsan Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas esta semana Inverfin Muebles presenta imperdibles ofertas para el dormitorio para que puedas renovar tu espacio con tu próximo Mueble de Inverfin además aprovecha la promoción en otras líneas de muebles en cuotas super accesibles visita tu sucursal favorita de Inverfin y seguinos en nuestras redes como arroba Inverfin Inverfin hacemos de tu espacio un hogar Jardín Paraíso cementerio privado nos encontramos en la ciudad de Luque a pasos del aeropuerto contamos con servicio de sepeño y parcelas para más información contáctanos al 0981-930-206 o en www.paraiso.com.py Jardín Paraíso donde los recuerdos se mantienen vivos siempre que ningún dolor arruine tu día Quitadol la marca más recordada de Paraguay Eyopeshupe Quitadol Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos leche entera descremada lácteos quesos dulces de leche crema de leche para todo lo que hagas elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna búscalos en tu punto de venta más cercano Lácteos La Fortuna una industria familiar en cambio Sirenda Way te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras giros nacionales transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias solicite un asesor al teléfono 061-514-920 ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza las rentabilidades de tu proyecto Somos Metro Estudios de Mercado Encontrarnos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina lavadero tu sala para cada parte de tu vida Tokio mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente Fleming Medicina Prepaga En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades Asistencia a las 24 horas cobertura médica en los mejores sanatorios del país Llame ahora al 021-729-6060 Fleming Medicina Prepaga viva intensamente Pechun Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de 20 del país Pechugón Paraguayo como vos y sponsor oficial del Albirroja Tus botellas vacías de Fortin ahora valen mil guaraníes retornando tus botellas vacías de Fortin reciclamos y así juntos cuidamos el medio ambiente y te ahorras mil guaraníes juntos podemos seguir disfrutando del sabor de Fortin a mejor precio y contribuir al cuidado de la naturaleza no te olvides retornando tu botella vacía de Fortin ahorras mil guaraníes disfrutar Fortin con responsabilidad tienes sus ventajas con Fortin retorna la buena onda Personal Flow conexión adentro conexión afuera conexión total desde hace 60 años nos mueven tus historias nos mueve la familia el trabajo y sobre todo el amor gracias por dejarnos formar parte de tu historia nuestra señora de la asunción 60 años abriendo caminos Cardinal Deportivo número uno en todo el país bueno estamos retornando y comentando acá con los compañeros el suceso trágico lastimosamente que se registró que se produjo en el rally que se suspendió en la jornada de hoy y recién veíamos a través de ABC TV la imagen del copiloto o del móvil me ayudas Cristian con los nombres por favor Nicolás Baeza y Daniel Vera que es el que lastimosamente falleció en el recorrido previo no en competencia aclaramos a la gente Cristian pero que es raro porque estaba digamos subiendo una arribada si una pendiente y de repente pierde fuerza el motor y retrocede y empieza a retroceder retrocede 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 y que paso es la pregunta verdad porque si vamos a teorizar no respondió el freno no respondió el freno de mano porque yo también lo mismo lo mismo planteo con Johnny porque parecía ser tan a ver tan estúpido la manera en que ocurrió todo increíble se les fue como se les fue el vehículo pero como no va a funcionar pueden coincidir que no funcione porque es un vehículo de alta gama no es un carabajito los años se sabe de alguna pista resbaladiza una cosa de esas y viste que generalmente o sea como llovió casi toda la semana y la semana pasada la semana pasada también no tuvieron tiempo de hacer las recorridas ellos como generalmente lo hacen un día antes entonces le dieron la posibilidad esta mañana de ir a hacer a lo mejor no se estaba resbaladizo no se no podía subir no era un 4x4 que de repente podía pasar esa zona y pero igual empezó a ver Cristian tendría que atajarse con el freno de mano pero hay que tener en cuenta que en el alto a veces ningún tipo de máquina te garantiza a veces está el 4x4 a veces no funciona y de ser una pista así resbaladiza y este muy este enjabonosa como la es la tierra colorada del alto para nada hay que tener en cuenta todos esos detalles pero fue retrocediendo y no no hubo tiempo de retirarse no no y si no puedo sacar el bueno acá me dice una persona una persona me dice barro había y se ve bien intenta atajar un vehículo en pista resbaladiza con barro bueno yo hablo yo hablo desde el desconocimiento admito admito que hablo no estoy tratando de dar cátedra de conducción porque no apenas manejo pero estamos hablando de por boca de ganso digamos creo que nos llama la atención el hecho de que me confundí aportando a lo que solemos experimentar porque cuando te estiras se suele decir así el barro te lleva no hay que aporte la gente que sabe que creen que habrá pasó acá ya dice la teoría claramente lo que dice un oyente es que es imposible atajar en una pista resbaladiza y con barro el vehículo pero aparte no iba muy fuerte no 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 iba a toda velocidad para atrás cuando la pista se muestra así por describirlo de alguna manera en jabonosa así es imposible cuando se te va no hay freno de mano ni 4x4 que soporte porque yo varias veces así en el interior un saludo al colega Jorge Basualdo que nos está escuchando dice si el sector había barro y la camioneta patinaba luego se deslizó para atrás perdón ellos siendo profesiones conductores profesionales no 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 pudieron advertir eso es muy difícil cuando se te viene cuando se te viene piloto profesional dice una persona aquí en el alto parana si tu vehículo no tiene 4x4 te vas al barranco se embarra todo y chao tracción saludo gracias por por participar no traccionó no traccionó bien claro por eso no traccionó incluso vehículos grandes termina llevándolo por ejemplo si vos vas por una carretera así de esta característica de estas pistas así terraplem termina llevándote a la cuneta imposible por más que tenga 4x4 y después bueno cuando parece luego que está el final de uno está marcado y destinado porque yo pensé que cayó así en el medio de una laguna con cierta profundidad 2 metros 3 metros pero ahí en el al borde en la orilla mejor dicho y no tenía una profundidad de 1 metro pero justo se cae de costado se cae de costado se cae en la parte del copiloto el que más entra al agua o sea no cuando va a pasar el famoso oicotano bueno otra persona que dice soy del alto parana y cuando está embarrado con tierra colorada imposible se va solo bueno está bien gracias por el aporte la gente que estuvo no hizo nada ya son ya no podes controlar un vehículo en esa posición dice resbaladiza bueno todos están todos están coincidiendo en lo mismo están coincidiendo y cuando se coincide en algo es porque evidentemente es así otra persona que participa dice esa es el suelo del alto parana esa es esa es la tierra colorada ese es el típico suelo del alto parana este vehículo es tracción delantera y es liviano porque es una camioneta pequeña y baja coleando dice otro y es como un barquito de papel en el agua en ese tipo de pista bueno está bien gracias a la gente que sabe y que colabora y que bueno entendemos que ese es el suelo del alto parana exactamente esa tierra roja le contamos a la audiencia estamos observando está pasando el programa del martes de ese motor 360 que era la premia del alto parana pero o sea que ya ahora perdió vigencia totalmente el lado del piloto el que más hundido está colabora otro oyente Juan Martín Figueredo ya está Juan Martín suena Juanma que tal Juanma en los primeros tiempos le dijimos Juan como le dijimos Juan Manuel Juan Manuel Juan Martín que tal Juan José como está bien todo bien saludo para todos en la escuela de Juan Martín Juan Martín bueno Juan Martín vamos a hacer ya prueba Juan Martín relata ya un 30 segundos lo haz que a ver no no en serio Juanma dale no tenés a mano en la alineación juega Paola juega Paola Ferrari juega Mato Peralta ahí está Peralta Ferrari ya está ya te dijo Cristiana quiero escuchar un triple de Paola Ferrari dale Juanma ponerle el eco Juanma y Darío hoy van a transmitir el partido básquet femenino que hora comienza Juanma a las 17 en la Secretaría Nacional de Deportes Paraguay en Uruguay ganando Paraguay en Uruguay asegura la medalla de plata como mínimo bueno fue contra Colombia que es la favorita le viene ganando a todos señores ya nos vamos hasta la Secretaría Nacional de Deportes juegan las chicas en basque transmisión de ABC Cardinal va a relatar Juan Martín Figueredo comentará Darío Ibarra Paraguay Uruguay la propuesta Paraguay podría estar en el medallero depende mucho del juego de esta noche Juan Martín Secretaría Nacional de Deportes contigo 30 segundos finales Darío aquí Uruguay está venciendo 59 a 58 la tiene Ferrari cerca de la línea de tiro Amada juega con pedalta pedalta de vuelta para Ferrari prueba de 3 triple, triple, triple Paraguay al frente Paraguay medalla de plata como mínimo muy bien muy bien muy bien tener el léxico Juan Martín los términos bien bien estás adentrado ya estuviste practicando averiguaste todo o normalmente suele ver basquet no, no, no estuve ayer estuve leyendo un poco y viendo el tema y tú supongo ahora a mí me tocó a mí me tocó el chico cuando era el auge de la NBA estaba Olayugón Shaquille O'Neill el tema de Chicago Bush y ahí me acuerdo que veíamos mucho en casa cuando éramos chicos Scottie Pippen y todo ello o sea que alguna idea alguna base ya tenés sí, por allá por ahí alguna base muy bien está bien Juan Martín bien el relato la vez pasada como bien vos lo decía Ariel periodista deportivo y periodista deportivo sí, periodista deportivo bueno Juan Martín en tu especialidad cerroporteño sí quiere decir que los otros no ven tu especialidad casi no no, no no, no envoltorio ¿sabes qué? me dejó ahí picando Ariel me dejó ahí picando aparte se rió de buena gana se rió no, Ariel así no sí ¿qué relato el tenis ya dice otro ¿qué relato el tenis? y el partido ahora cuando Vallejo está por ganar la medalla ahora vamos a estar relatando tenis también sí, estamos para relatar autismo casamiento misa todo lo que sea está bien Juan Martín el tenis sí tiene tenis más que a mí no se me te yo creo es más como socio yo propondría una cosa vos seguís siendo directivo del círculo Gerard yo propondría tener cursos sobre otros deportes con maestros como Pedrito Garcida con los estudiantes de periodismo propondría también ¿sabes qué? otra cosa escucharle escucharle en algunas de estas mañanas tuve la posibilidad de quedarme en casa y estaba observando justamente todo lo que tenía que ver con los Juegos de Sur al colega Chipi y a Pedrito y escucharle a Pedrito es una delicia los datos manejan muy bien no es camelo no es camelo entonces yo que se den por enterados los dirigentes del círculo de periodistas deportivos del Paraguay y ya que está Gerardo y es parte de la Comisión Directiva si puede esto transmitir a los superiores sería genial el presidente Jorge Sosa es muy abierto yo propongo que se dicte cursos o clases de otros deportes con Pedrito García propongo también al círculo de periodistas deportivos del Paraguay para hacer algo más para hacer algo más para hacer algo más propongo también curso de video análisis con los estudiantes de periodistas para profundizar más el conocimiento del fútbol que puede ser con un entrenador que te lleve el video te muestre y te hable de táctica que te hable del concepto de los juegos para que los chicos aprendan desde lo que es el juego en sí la esencia del juego son dos propuestas si por ahí alguien me escucha magnífico es entendible voy a llevar es que Pedrito está ahí como profesor pero la disciplina la otra disciplina no 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 sé si cuál es su me gustaría o sea yo creo que él se puede desarrollar clase con él de tenis claro o por lo menos una vez por mes tener así tipo una especie de congreso y que para mí debe empezar desde el abecero reglas todo la mayoría curricular que abarque estos deportes que está mencionando tenis basque porque periodismo deportivo no dice periodismo de fútbol pero exclusivamente al menos nosotros que somos de la camada más anterior siempre se centró en fútbol y el video análisis es muy bueno se aprende se aprende mucho muchísimos esta semana escuché que estaban haciendo volei y no sabían que el quinto se terminaba que era un tiebreak por ejemplo terminó en 15 y bueno me dice Laura Morel colabora también dice Pedrito es docente en el estriculo y da clases sobre lo que estás diciendo a los alumnos de primer y segundo ah perfecto Laura excelente entonces retiro el primer retiro la primera propuesta entonces que decir Pedrito excelente me va a hacer muy bien pero esto si no es excelente acota lo siguiente lastimosamente al 99.9% de nuestros alumnos solo les interesa el fútbol ahí está pues y ese es pero al ser una casa de estudio uno tiene que aceptar claro a mi no me gusta la matemática la matemática por una parte de la masa sin la matemática no vivís definitivamente como dicen los chicos de día no existís no totalmente y a nadie le gusta pero vos tenés que aprender totalmente y la misma cosa está la malla curricular bueno uno tiene que aprender y tiene que aprobar y si le tenés pedito así al profesor y no aprovechar no aprovechar bueno dedicarte a otra cosa aparte entiende yo por ejemplo por eso yo por ejemplo estudié en el círculo y tengo que ser sincero en mi época no aprendí absolutamente nada todo lo que llegué a aprender fue en otro lado pero cuando es alguien que te enseña y da gusto escucharlo y la riqueza y el vocabulario que tiene Pedrito es único es un lujo tenerlo a ver como profesor lógico bueno a tu especialidad Juanma o querés contar algo al respecto sí porque realmente me entusiasmaron el tema de los Juegos Asunción 2022 y ayer justamente estaba haciendo le di retuit a lo que escribió una persona en Twitter que está encargado allí del tema de la organización del marketing y compañía es tercerizado evidentemente pero está allí en el tema dice ver estadios llenos de básquet hockey patinaje karate con fila de espera no es algo casual es reflejo de la necesidad de contenido de calidad de actividad de esparcimiento a bajo costo con seguridad sin cuidacoches entretenimiento y mucho más esta persona se llama Ricardo Arias en Twitter me parece muy interesante porque es cierto a lo mejor a veces saturamos con el fútbol y otra actividad Juanma sobre el punto agrego lo que posteó esta persona que está espectacular y suscribo absolutamente sin pulmón de seguridad sin casco azul que tiene que hacer divisorias para que unos pelotudos no se rompan la cabeza allí y corran a familias a chicos como ocurre en el fútbol hasta le quita la vida a un prójimo todo va a lo que nosotros veníamos charlando con los muchachos en la redacción de ABC Impreso el público evidentemente no se va a la cancha por el tema de las barras el público no se va a la cancha y el tema de los cuidacoches también 20 mil guanillas estos tipos te quieren cobrar te exigen para que les pagues 20 mil guanillas por utilizar un espacio público habíamos tocado brevemente pero bien vale ahondar otra vez este tema porque cuando arrancamos el programa Cristian hablamos de estos detalles porque la gente va con tanta libertad con tanta alegría a estos juegos porque no 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 aparecen estos personajes los barras los cuidacoches que te piden plata al acceder aquí la apf nosotros vamos para un partido cualquiera meliano sol de américa eligen defensores del chaco ya eligen mal dicho sea de paso pero nos vamos para hacer nuestra tarea entramos ahí en el estacionamiento del estadio aparece ahí horondamente un tipo ahí que te pide o sea te exige no es que te pide te exige que tienen que darle para el vino y quiero decirlo otro también al menos por la zona que yo viste quinta como está joni viste como está limpia es decir que se puede entonces se puede no se precisa de la de una obligatoriedad que otorga la presencia de turistas por los Juegos del Sur sino que si la municipalidad se pone las pidas por lo menos puede y también nosotros porque escucha mucha gente quejándose de que hay mucha basura después de cada partido y también nosotros totalmente nosotros ensuciamos yo tengo una lucha con algunas personas que a veces me acompañan vos a veces tomas su latita ya sabes bum tira afuera y es una lucha para mí o si no deja en el lugar donde estás sentado no lleva al basurero contigo tu basura porque es terrible que del auto y muchas veces vemos esa práctica de nuestro andar y la gente tira y eso está mal y es por vos querés a la autoridad exigir también digo como ciudadano nosotros somos los puercos por decir o sea para hablar así este claro yo siempre cuento esta anécdota que estaba esperando un colectivo ahí en Eusebio Ayala y choferes del Chaco y se baja un ciudadano de un ómnibus y con una bolsa en mano y deja así ahí en la vereda y le digo tu tu bolsa se cayó y le digo no basura me dice no entonces lleva a tu casa y casi el tipo me pegó por eso bajó ahí tiró del colectivo agarró ahí en la calle en la vía pública somos puercos eso después se convierte en trampa mortal porque va y tranca todo el el agua el 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 eslogan de este ASU 2022 es el sueño de todos es un sueño para nosotros lo que estamos viendo pero cuando pase este sueño vamos a despertar y vivamos no 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 vivamos la realidad hagamos que Palma siempre sea así hagamos que todas las calles sean limpias que no seamos puerco que vivemos el comercio en Palma que desaparezcan los cuidacoches porque después de esto van a venir de vuelta los cuidacoches claro porque eso es el eterno plagueo porque le tienen alquilado los los políticos porque son potenciales votos después así así nomás Juanma algo más sobre los juegos para 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 ya no sé si donde vamos aquí lo metemos el sur o donde metemos el cerro como se va y si tiene algo más del sur le metes y depende bolívar albedrío o ya cerro para para acotar el tema del vasque vamos a estar con Darío hoy de la secretaría con todos los detalles el Paraguay le ganó a Bolivia y a Chile los dos primeros partidos tiene tiene la posibilidad de asegurar medalla hoy en caso de ganar a Uruguay me parece que es el partido clave porque Uruguay también le ganó a los dos rivales a Bolivia y a Chile perdió contra Colombia y queda una última fecha pero en esa última fecha Uruguay va a quedar libre es decir que no va a tener posibilidad de sumar puntos así que si Paraguay hoy gana tiene cuatro puntos Paraguay si gana va a pasar a a sumar dos puntos más seis y con eso ya le supera a Uruguay quedando pendiente todavía el juego contra Colombia en la última fecha por eso es que hoy Paraguay ganando Uruguay asegura una medalla sí o sí en la modalidad básquet de femenino por eso es muy importante el partido a las 17 en la Secretaría Nacional de Deportes bien todo tuyo el espacio Cerro Porteño Juanma muy bien gracias gracias Ariel Cerro Porteño acaba de emitir un comunicado un flyer donde ya pone a disposición de los socios activos y vitalizos la posibilidad de canjear las entradas de lo que hace el Superclásico el domingo que viene así que para los socios activos de Cerro Porteño y los vitalizos ya pueden pasar hasta el martes exclusividad para ellos solamente estarán disponibles para los activos y los vitalizos con relación al equipo y a este gran partido que se viene el lunes porque si bien el Clásico también es muy importante me parece que por cómo llega Nacional los dos son líderes no puede dejar de no puede apuntar directamente al Clásico y obviar lo que va a ser el partido el lunes va a ser un partido realmente que puede llegar a marcar cierta tendencia a la hora de la definición del título y Cerro Porteño al menos hasta aquí podemos decir que va a contar con su máximo potencial porque si bien ya está disponible Alberto Espírona todavía lo vimos un poco impreciso un poco todavía con algún miedo pero y el propio Francisco se lo dijo le falta todavía ritmo le falta confianza y me parece a mí que así como están las cosas me parece que Cerro va a repetir equipo con relación a lo que fue el partido el fin de semana del viernes específicamente contra Ameliano el miércoles perdón contra Ameliano y repitiendo equipo iría de vuelta Carrascal al banco y es muy probable porque tampoco es que entró muy bien Carrascal le rindieron bien me parece dentro de todo Cardoso Lucena y Robert Pini Ramota y también por las características que tiene Nacional que es más de choque más de ir a presionar más de ir a trabar el circuito de juego me parece que allí va a depender de lo que quiera Francisco Arce me parece a mí que va a repetir todavía muy temprano ahora le queda el entrenamiento de esta tarde y mañana a Francisco Arce para definir el equipo pero me parece que no habría muchos cambios con relación al partido del lunes ante Nacional atento contarnos desde qué hora ya comienza la cobertura del básquet juego de surazo 2022 te voy a escuchar Juan y te voy a grabar si desde que me metí presión no no tranquilo pero bien la zafaste muy bien ya empezaste bien y aparte sabes que tenés el plus de que estuviste muy bien la pasada en el partido de fútbol playa la pasada relató si se estuvo muy bien y él sabe a qué me refiero cuando leí la pasada le puso mucha emoción mucha emoción con juanqui juanqui casi se quedó ahí un saludo a juanqui sabes que lo que no me gustó mucho el ambiente yo quería escuchar más griterío no pasa que por el tema de a ver si poníamos un poquito más de ambiente saturábamos todo pero también hay que decir como es un público diferente no es el público que estamos acostumbrados con barras y compañeras vamos a la familia entonces mira lo que estamos diciendo salimos realmente lo mismo será así le incentivaba al público recién ahí levantaban y los segundos finales que viene mira lo que estamos diciendo es un deporte para la familia no se van los barras no es que yo quiero se entiende que es lo que queremos resaltar no estoy diciendo lo que pero ese es el discurso imagínate que es el discurso para la familia imagínate donde estamos bueno está está bueno volvió a marcar Miguel Almirón ganó 5 a 1 en Newcastle al Brentford marcó el cuarto Miguel Almirón y fue hacia donde estaba el público le pasaron una bandera paraguaya mostró besó y después le volvió a entregar al público la bandera de Paraguay volvió a marcar que arranque de temporada ahora si muy bueno muy bueno y que arranque para para el Newcastle también que ustedes ya conocerán como venían en años como venían en años anteriores esta vez con con la compra que que hicieron del Newcastle y los refuerzos bueno está está muy bien gracias a Dios y Miguel jugando más adelante y marcando goles bueno Juama llegamos hasta aquí por ahora vale Ariel estamos atentos a cualquier novedad que vaya a surgir en Cerro Porteño y de vuelta la invitación para toda la audiencia que se prenda la cobertura de hoy Vázquez y Bení nos estaremos con Darío Ibarra desde la Secretaría Nacional de Deportes tengo entendido que desde las 16 pero allí seguramente vamos a confirmar de seguida Juama creo que creo que 16.30 sin más no recuerdo que me dijo Wilson creo que 16.30 eso lo vamos a confirmar ya en la tarde 16.30 voy a escuchar tu relato Juama ¿sí? dale muchas gracias el campeón del relato ayer le dio el campeón del relato el campeón del relato Juama Figueredo quinto quinto está el Newcastle quinto está el Newcastle con 14 puntos City que hoy goleó 4 a 0 está primero Haaland seguro que metió aguardando y seguro seguro viste lo que hicieron los ingleses están haciendo una firma campaña para que se vaya sí ¿por qué era eso? porque dice que supuestamente no es humano es un robot ah es una es un no están haciendo como para que se vaya la Premier de verdad no es que se les joda no de verdad de verdad que loco porque creen que que no es un humano que es un robot dice Haaland y Haaland marcó el último para el City el día de hoy marcó Joao Cancelo el primero Phil Foden el segundo Riyad Mahrez el tercero y Erling Haaland marcó el cuarto 4 a 0 a Northern City al Sub-Handone el día de hoy muy bien Malú ¿cuántas? partidos sí o sí él se anota le ha pasado 3 metió al equipo de Ronaldo al United el clásico de Manchester 3 a 0 ganó Chelsea y el Barnum ganó 2 a 1 el último partido se juega dentro de 3 minutos comienza Brighton vos sabes que yo desde que comenzó Odesur Cristian ni la Champions la pasada no seguí veo a la mañana Odesur veo a la noche ignoré totalmente no y fíjate que ahora se está jugando un clásico por ejemplo y no estamos nosotros yo estamos en Odesur Milan Juventus se está jugando ahora Odesur sí no Odesur sí cuántas pausas faltan dos vamos entonces con una se viene Johnny cuando limpia y se prepara Gerardo para Guaraní y Libertad también el poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza la fiebre la congestión nasal y muchos otros gracias a su acción analgésica antifebril descongestiva y antialérgica la gripe se rinde con Gripsil Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias lo mejor es de Quimfa si los síntomas persisten consulta a su médico una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida en Reiva medicina prepaga queremos cuidarte consulta nuestros planes comunicándote al 021 615 380 Reiva te cuida en el Shopping Mariscal cumplimos un año más uniendo corazones y para celebrarlo con tus compras desde 100.000 guaraníes participas por una camioneta Renault Oroch cero kilómetro con tanque lleno por seis meses a sortearse el 16 de octubre encontrarás bases y condiciones en www.mariscal.com.py Shopping Mariscal Cerámica Itagua su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo solo de Cerámica Itagua ventas al 0982 104 287 y 021 607 151 Cerámica Itagua 100% pasión encontrarnos también en Instagram arroba cerámica guión bajo Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py esta es tu oportunidad de comprar a precios de fábrica Sunset te ofrece las mejores cubiertas con calidad certificada a los costos más bajos del país además Sunset te regala 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses con tu tarjeta de crédito Itaú la mayor variedad precio y calidad que solo encontrarás en Sunset lo más nuevo de Ford está aquí Broncos Ford 4x4 el todoterreno para tu día a día en el campo llama a Taperuvisha para agendar tu test drive Broncos Ford creada para todoterreno llama a Taperuvisha al 021 603 100 atención profesionales colocadores de pisos llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad bienvenido al quinto concurso de colocadores Claucol Ruby 2022 en este concurso te vas a capacitar conocer sobre nuevos productos técnicas y tips de colocación herramientas contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos para tu inscripción escribir al 0985 622 102 por Whatsapp 3 leones presenta su nueva etiqueta dorada un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además 3 leones etiqueta negra reserva extra especial la mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya 3 leones rey de cañas conoce las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.3leones.com.py te invitamos a seguirnos en redes arroba 3 leones un azur te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud medicina veterinaria periodismo informática hotelerías y turismo psicología derecho deportes que te darán la formación para empezar a construir tu nuevo futuro con éxito no pienses más un azur te da el poder de crecer con los jóvenes profesionales y los costos más accesibles te esperamos en Cerro Cora entre Paí Pérez y Avenida Perú teléfono 021-232-750 , celular 0992-221-685 vi que activar V-Pay te da muchos beneficios descarga la app de Visión Banco activa V-Pay y te puedes llevar un biciculer cargado smartphones y tablets V-Pay y todo solucionado entérate más ingresando a www.vpay.com visión banqueo más digitales más humanos acreditación directa a los usuarios de V-Pay número 1000 1500 y 2000 ENERGY el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado visita las estaciones de servicios ENERGY en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles así como la excelente atención de su gente somos ENERGY la energía para el Paraguay que trabaja ENERGY energía de calidad al precio justo para la previa o el after office para ese chef que llevas dentro o para el cumpleaños de los más pequeños los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo Panchos o Pizza juega con todo vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en todos los productos con tu compra ayudas a Teleton demos vuelta al partido este 4 y 5 de noviembre escucha esta super oferta lava ropa según carga frontal de 6 kilos y medio precio normal 18 cuotas de 262 mil guaraníes ahora solo 18 cuotas de 179 mil llamanos al 5194 mil o acercate a cualquiera de las sucursales también podes escribirnos al 0991 670 000 o compra online en www.bristol.com.py Bristol la mejor casa de electrodomésticos del país Cardinal Deportivo número 1 en todo el país 13.33 continuamos en el Super Show aquí a través de la 7.30 AM Johnny está con nosotros desde hace un buen tiempo para hablar de Olimpia lo que va a ser mañana el partido frente al Esportivo Ameliano Olimpia que tiene la posibilidad de seguir ganando de seguir acercándose y bueno a guardar lo que va a ser el partido del miércoles contra Libertad Olimpia ganando iría a 30 iría a 30 el puntero o los punteros están con 34 el partido del próximo miércoles una victoria lo pone a 33 o sea que y ahí habría que ver el resultado el lunes que pasó entre nacional y cerro un empate por ejemplo es un resultado ideal ideal para Olimpia y para Libertad más para Olimpia porque Olimpia ganó esta fecha y Libertad perdió y toda vez que Olimpia gane mañana y le gane a Libertad va a ser más ideal todavía para Olimpia claro el caso de Libertad también si Libertad mañana le gana el 12 de octubre que es lo más probable y después le gane a Olimpia también va a estar allí de vuelta cerca de la pelea si Libertad no le gana al 12 es una de despedida del campeonato ni siquiera tiene que presentarse en el partido tiene que hacerlo el goceador tirar la toalla Libertad mañana 19.30 en su estadio en Tuyucuá recibe al 12 y por reponerse el equipo liberteño que sorpresivamente cayó ante resistencia y complicó sus chances de seguir peleando por el campeonato por el más allá de esa situación que vivió ante resistencia en cancha nacional hubo mal libertad hubo muy mal arrancó bien como siempre teniendo el dominio hasta que Campuzano ve la primera tarjeta amarilla sobre el minuto 18 después cinco minutos después ve nuevamente es decir ve la segunda amarilla consecuentemente la roca y a partir de ahí resistencia se animó enseguida encontró el gol y empezó a jugar mejor este libertad confundido así terminó el primer tiempo y cuando volvió tuvo el dominio de libertad pese a la inferioridad numérica pero ni si jugaban tres días así como este se da el juego iba a llegar al empate aparte de la gran actuación del golero de resistencia nuevamente ruando santos y se prodigaron al máximo los jugadores de resistencia para defender con uñas y dientes como se suele decir el uno a cero y terminó el partido adicionó seis minutos pero era imposible no se encontró nunca libertad en su juego algo llamativo porque es un equipo bien estructurado pero siempre uno busca las excusas el campo de juego las dimensiones en fin pero el campo de juego es para los dos y pero no 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 definitivamente no fue el día de libertad en ese partido ante resistencia y mañana no va a poder contar con Campuzano que normalmente no es titular apareció Marcelo Díaz que es titular en la zona de volante de contención junto a Ernesto Caballero va a volver el chileno para hacer pareja con con Ernesto Caballero y después volvería Iván Píriz del lateral derecho porque jugó Mayada y no jugó para nada bien es totalmente otra cosa cuando juega Píriz y cuando juega Mayada incluso fue cambiado lo cambió Garnero apareció Píriz en la última parte del partido y son las variantes que se prepara que el favorito indudablemente es libertad y puede ahondar más la desesperación en filas del 12 que cayó definitivamente Cristian en zona de para ir a la intermedia y no se recupera Johnny en cuanto a lo de Olimpia ¿tenés alguna formación ya probable del equipo de Cano o va a seguir el mismo equipo? Hoy define Julio Cáceres pero un cambio obligado el caso de Marco Gómez que llevó a su quita tarjeta amarilla consultaba a los compañeros si fue una una falta premeditada para para que aparezca la tarjeta amarilla no tuvo que cortar un avance del equipo de Tacuaril por eso se ganó la tarjeta amarilla descansa mañana retornará ante el equipo de Libertad porque Richard Ortiz continuó al margen con su lesión recuperándose entonces está para aparecer Orsusa ya tuvo minutos en el partido de Tacuaril tengo una pequeña duda en el sector derecho de la zona defensiva no está confirmado si arranca Tucu Salazar o arranca Sergio Taloro en el partido contra Tacuaril o Taloro ingresa en ese partido ¿por qué eso Johnny? ¿táctico o inconveniente físico de Tucu? no primero para hacer yo te digo esa duda que se instala no 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 es simplemente porque allí no hay un duro absoluto hoy si a vos te dan a elegir ¿por quién octas? ¿O Taloro o el Tucu? yo voy por Taloro porque me parece mucho más ofensivo Olympia necesita necesita salida por eso tiene más limpieza a la hora de atacar a la hora de a la hora de defender el Tucu es mejor es mucho más Tucu para defender Tucu va pero no es claro exacto y no 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 tiene si bien él fue el del centro preciso perfecto para el gol de Montenegro pero me parece que este Olympia sin Ale Silva por derecha necesita a alguien que vaya necesita a Otaloro exacto y Otaloro es el pero veremos si lo pone pero hoy está subsanado o sea que Ale puede volver a su pueblo de su origen no 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 va a continuar allí en el puesto que donde hubo entonces va a seguir sufriendo y si porque Ale Silva no destruye en el partido contra contra 12 en el este del país hizo una tarea interesante jugó en esa posición jugó en esa posición a los costados en la medida que pueda porque Gómez es el que más corre por él y justamente esa tarea Alejandro Silva no te hace te puede brindar pase te puede brindar salida pero de destruir o marcar él no lo hace bueno vamos a ir vamos a ir a pausa otra vez maluja maluja me está apurando vamos maluja disfruta el lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores la mejor y más rica variedad de leches yogures mantecas y quesos ah y date el gusto con los postres pudin flan y lactomix con pulpas de frutas disfrutalos ya lactolanda el lacto número uno la salud de cada día necesitas dinero en efectivo es momento de pasar por Argor Empeños te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción empeña en Argor y llévate dinero al instante Argor Empeños más dinero más seguridad escribinos al 0974 530 000 Loga Azúcar encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país envasa y distribuye grupo Loga teléfono 0984 512 000 Electrovan cumple 15 años y te regala un camión lleno de electrodomésticos y muebles comprando productos de las marcas Speed Quick Wanke o Atlas generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan te renovamos dormitorios sala cocina comedor área de lavado toda tu casa llamanos o escribinos al 021 519 3000 o acercate a tu sucursal más cercana conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.by Electrovan 15 años mejorando tu calidad de vida en AR electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos la mejor calidad y a precios inigualables visita visita nuestro local en avenida fernando de la mora casi casi que lambaré ventas al poro mayor y menor o llamanos al 021 550 189 también estamos en facebook como AR electricidad srl AR electricidad precio y calidad que el calor no te distraiga de disfrutar del hermoso clima porque esta es la estación del terere y disfrútala con tu hierba preferida pantano limón cuña guapa o la hierba indega clásica que es para el mate terere y el tradicional cocido quemado hierba mate indega el sabor que dura más el combustible para llegar más lejos es de Petro Sur nuestra fórmula está desarrollada para darles la mayor eficiencia y rendimiento a tu motor nuestra calidad está certificada por expertos internacionales y nuestro octalaje es el exacto para que con nuestros combustibles vayas a donde quieras Petro Sur calidad internacional certificada más octalaje exacto regimiento 8 75 años trabajando en seguridad contra incendios mantenimiento y recarga cascos guantes botas chalecos tapabocas conos cartelería chalecos reflectivos todo para la seguridad industrial compra en www.regimiential.com 108.com punto p y garelli estructura presenta el sistema los arab que es los arab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico los arab es un producto de garelli estructuras más información en www.garelliestructuras.com teléfono 021 551 142 también estamos en facebook e instagram como arroba garelli estructuras llegó la nueva chocotrébol ultra de lactose trébol la leche chocolatada semidescremada de lactose trébol ahora con una nueva presentación más económica en sachets de un litro y de medio litro que se mantiene fresca por hasta 40 45 45 45 días carlos chocotrébol deportivo número uno en todo el país bien 13 45 minutos estamos cerrando este super sábado pero queremos irnos con las expresiones del ministro de deportes diego diego galeano harrison si que hizo un análisis de lo que tiene que ver con el desarrollo de los juegos del sur de lo que se viene y entiende el ministro que habrá un antes y un después en el deporte paraguayo ojalá que ariel no se desperdicie a esta persona es joven es deportista es deportista a carta cabal sabe lo que conoce exacto tiene conocimiento conoce el mundo y ojalá que el el próximo presidente de la república lo mantenga en su no lo cambie en su puesto y no entre algún político en ese punto así como lo sacaron a Peche en su momento y se fue todo muy de acuerdo porque Peche Peche arrancó esto Peche arrancó esto lamentablemente con la señora se iba a perder apareció Galeano y ahí está el resultado muy bien nos vamos con Diego Galeano Harrison ministro de deporte si así mismo Bruno la verdad que hicimos un trabajo bastante intenso para poder tener unos juegos de sur de primer nivel en Paraguay creo que es importante mencionar que es la primera vez en la historia que Paraguay tiene unos juegos de esta magnitud entonces eso hace a que todo sea muy nuevo pero la verdad que es muy contento porque está excediendo todas nuestras expectativas en el sentido de que teníamos pensado que venga gente poder apoyar a nuestros atletas pero como decía recién Dani que lo escuchaba tenemos todos los estadios de todos los deportes llenos todos los días entonces es algo increíble algo que nunca antes se vio en Paraguay e inclusive en muchos otros juegos anteriores tampoco no se ve así este apoyo del público de esta manera así que realmente demasiado contento sobre todo porque el público viene respetando y comportándose de una manera increíble también y eso creo que ayuda a que como país estemos mostrando una imagen muy linda ministro estábamos comentando que hay una feliz coincidencia el martes se va a habilitar oficialmente el centro de alto rendimiento femenino en en y va a ser un poco el epicentro del fútbol el epicentro del deporte paraguay con lo de lo de sur más el fútbol y realmente es una una coincidencia muy importante porque lo que estábamos diciendo justamente es darle espacio cada vez más a los jóvenes a las mujeres y presupuestariamente preguntarte justamente cómo ustedes se están manejando porque evidentemente siempre nos 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 quejamos y recibimos quejas de los deportistas que nos dicen no nos acompañan como corresponde no alcanza el dinero entiendo que hay muchas federaciones que están pendientes económicamente de ustedes ¿verdad? del ministerio de deportes sí la verdad que sí la verdad que no tenemos que mentir tampoco Bruno en el sentido de que a nivel regional tenemos un presupuesto bastante acotado nosotros pero creo que venimos haciendo lo posible Bruno yo comparo un poquito con cuando yo estaba en las elecciones de 10 etc el apoyo que hay hoy comparado con bueno eso ya fue 10 años atrás pero la diferencia es abisbal y sobre todo a nivel de infraestructura y lo que van a dejar estos juegos de sur estamos adelantando fácil entre 10 a 15 años de infraestructura que llegamos a tardar en hacer la fin de estos juegos así que yo creo que de verdad estos juegos marcan antes y después en el deporte nacional y bueno si llegamos a traer los juegos Panamericanos Junior que ya no candidatamos también creo que con más razón va a empezar una nueva era en el deporte de Campo del Aguay Ministro antes que nada me parece que entraste como bombero por eso no sé si estás entrado con todo todo el tema de los presupuestos y todo esto porque uno cuando ve todo esto que creo que a todos los amantes del deporte les emociona por un lado y después a usted también le va a generar el desafío pero esa sensación de cuánto tiempo se perdió esto al margen de lo que de lo que ha significado creo que asumiste allá por por el mes de mayo dijiste que en el tema de la infraestructura esto va a quedar fácil para 10 a 15 años para mantener esta infraestructura no, no perdón perdón pero ahí lo que dije fue que estamos acortando la brecha con otro país entre 10 a 15 años ah ok sin estos juegos para que nosotros en Paraguay tengamos esta infraestructura íbamos a tardar fácil entre 10 a 15 años para poder tenerla eso me refería perfecto perfecto o sea que si no hacíamos los juegos de sur no íbamos a tener estas infraestructuras claro porque no iba a haber razón para hacer un centro acuático como el que tenemos la arena SND o lo que o sea las mejoras que se hizo con el comité olímpico o sea vos por eso necesitas eventos para impulsar a gente capaz demasiado burócrata para qué eso significa eso me va a generar votos eso me va bueno decirle por eso me parece que también es importante el tema de buscar los panamericanos juniors o sea por un lado ser realista a qué podemos aspirar y tener eventos para que ese presupuesto siga teniendo una dinámica ministro totalmente totalmente la verdad que ni tuvimos mucho tiempo todavía porque estamos trabajando 100% en lo que es los juegos de sur realmente estamos 12-15 ahora al día trabajando bueno hoy ya que empezaron los juegos de repente nos van a ver yendo a alentar un poquito a nuestros atletas también como creo que es la parte más divertida de todo esto pero ahora mismo desde acá en la oficina también hay una parte que sigue ¿verdad? y sobre todo después de los juegos vamos a tener que salir a buscar nosotros otros presupuestos porque para mantener todo esto que se está haciendo vamos a requerir de un presupuesto sería espectacular poder contar con un presupuesto para mantener todo esto son más de 20 escenarios que vamos a tener que mantener que antes a lo mejor no teníamos en Paraguay y que ahora van a necesitar de esa atención de mantenimiento ministro ¿cuánto es el presupuesto que hoy tienen? perdón que te interrumpo ¿y cuánto cuánto es lo que ustedes requieren para que porque si no vamos a terminar en algo que ojalá yo espero que no pase ¿verdad? en los famosos elefantes blancos porque esto se tiene que mantener los jóvenes tienen que estar ahí los niños tienen que estar ahí porque si no arbusto ¿cómo se llama? van a terminar en el fútbol ¿cómo se llama? en Yuyales en Yuyales en el fútbol en el fútbol que tiene otro presupuesto o sea ¿qué dejó la Copa América en 99? no recién la del 3 de febrero con la inyección que le hizo la APF cuando decidió ir Río Parapití Feliciano Cáceres con respecto a esa Copa América en 99 porque yo recuerdo muy bien no estamos ni por si acaso yo creo que esto que se organizó hoy o lo que se está organizando ahora en materia a Odesur hubo una mejoría y que yo recuerdo que ni internet teníamos en aquella se hizo de prepo realmente hablando se hizo de prepo en aquella en aquel 99 y hoy día uno nota si realmente la infraestructura que hay pero si eso no se mantiene eso no se cuida por eso mi pregunta era al ministro Paraguay lo tiene el presupuesto más bajo en materia de deporte en la región en la región entonces si ya claro si ya tenés un presupuesto cortito sin tener esta infra que tenemos gracias a los juegos cuánto va a necesitar la secretaría para mantener esto porque es un presupuesto nuevo esto es como cuando vos en tu casa de decir bueno voy a hacer un quincho voy a hacer una piscina para que los chicos puedan tener una pero después vos necesitás tener un presupuesto para mantener entonces mi consulta Diego es cómo viene la mano para el post porque sería muy triste que dentro de un año o dos años periodísticamente nos preguntemos qué se hizo de aquel velódromo qué se hizo de esta forma entonces preguntarte un poco el desafío del post o de sur porque como bien dijiste esta es la parte divertida hasta el 15 de octubre pero me imagino que ustedes tienen desafíos mayores totalmente yo creo que después vamos a necesitar pero vamos a necesitar mucho apoyo para poder mantener todo esto pero para serle totalmente sincero también creo que se viene mostrando un apoyo al deporte importante esto yo puedo hablar por los cuatro meses no que estoy acá en la secretaría ¿verdad? un poquito más de cuatro meses la verdad es que recibimos todo el apoyo necesario para poder culminar todas las obras y toda la parte organizativa de estos juegos de todo el gobierno nacional ahora también presentamos la candidatura con la carta del presidente de la república para los Juegos Panamericanos Junior que creo que también son señales de que la apuesta al deporte está entonces en ese sentido me deja un poco tranquilo el que después de estos juegos vamos a hacer una evaluación seguramente y vamos a tener la posibilidad de charlar sobre todas las necesidades que vamos a tener en la secretaría para que nuestros atletas puedan seguir desarrollándose para que nuestro objetivo de medalla en los Panamericanos Junior en el 2025 sea aún mucho mayor ¿verdad? y con eso como yo digo siempre vamos a ir creando nuevos ídolos en muchas disciplinas a lo mejor antes no tenían la discusión necesaria y eso va a ayudar a fomentar el deporte a nivel nacional pero con todo lo que mueve económicamente para el país más más lo que es fomentar el deporte la cantidad de gente que está yendo a las distintas disciplinas la transmisión como la estamos viendo me parece que la prueba la estamos superando y es como una especie de muestrario para lo que va a ser el evento Junior porque si es que no salía bien esto ni siquiera nos íbamos a presentar y también yo creo que la clase política ya no puede seguir siendo miope y no darse cuenta de que caramba vemos a los jóvenes vemos historias de vida detrás de cada deportista estamos conociendo cosas que antes no sabíamos historias de vida de personas que por ejemplo el señor que trabaja en el en el ómnibus la la chica karateka la la servín que tiene toda su familia que también es karateka o sea hay hay demasiada gente que practica deporte en nuestro país y a esa gente hay que apoyarla y disculpame ministro vuelvo a insistir con el tema de los números ¿cuánto es el presupuesto que ustedes tienen y cuánto es lo que necesitarían ustedes para llevar adelante lo que piensan? nosotros hoy básicamente tenemos al año que viene creo que era un poquito más 11 millones de dólares creo que es el presupuesto asignado que tenemos para el año que viene y si nosotros vamos a hablar de hacer un plan real de poder llevar a Paraguay a a llenar más podios y a tener cosas por lo menos necesitamos 20 el doble ¿verdad? nosotros necesitamos ahora poder mantener la infraestructura y sobre todo también poder invertir en entrenadores que puedan venir y que puedan capacitar a nuestros entrenadores mismos y poder elevar un poco la vara en todos los sentidos creo que ese es un objetivo que tenemos que ver la forma de poder conseguir para poder en los próximos juegos si bien ahora estamos bien con las medallas y nos podemos acompañar contra países acá cercanos creo que estamos todavía muy lejos de lo deportivo ¿verdad? Ministro cuando decís 20 eso es para elevar la performance de nuestros atletas o ahí incluye el tema del mantenimiento de las sedes actuales no ya incluye todo porque tenemos que mantener como le dije canchas de hockey nuevas velódromos nuevos ocho dromos nuevos más de 20 escenarios de mantenimiento solamente eso ya va a llevar un gasto impresionante ¿verdad? claro o sea básicamente es duplicar lo actual para mantener y también mejorar un poquito más el tema de la performance donde lógicamente más allá de la localía y esto a nivel panamericano o a nivel olímpico todavía estamos bastante lejos totalmente nosotros queremos llegar siempre decimos que queremos una medalla olímpica queremos ese tipo de cosas eso llega a su proceso y a su presupuesto ¿verdad? no se consigue un atleta olímpico creo que ustedes saben hasta probablemente mejor que yo para poder formar atletas de ese nivel necesitas invertir varios años e invertir en varios atletas para que uno dos tres puedan llegar a ese nivel olímpico y puedan ganar medallas eso requiere una inversión y sobre todo de un proceso de varios años en el cual hay que hacer las tareas con escenario de primer nivel que tenemos hoy en varias disciplinas ya están en Paraguay pero también con entrenadores y todo un equipo detrás todo un equipo metodológico detrás que pueda ayudar a la nutrición a la psicología a la recuperación de los atletas etc. ¿verdad? es un trabajo complejo